Don't Die Tengo un supersistema de supervivencia 41-60 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 41-15 minutos después, Mary apareció frente a Ancay ¿Cómo estás? María preguntó sin comprender Una expresión en blanco ya es su expresión estándar Ancay solo ha visto su expresión cambiar dos veces desde que la conoció Pero ella se preocupa por sí misma, algo que Ancay todavía puede confirmar Afortunadamente no puedo morir, Ancay estabiliza con fuerza sus propias emociones La adrenalina es una medicina mágica en algunos casos, pero sus secuelas también son graves Las reacciones adversas más frecuentes son dolor de cabeza, irritabilidad, insomnio, palidez, debilidad, hipertensión arterial, temblores, etc. Si la dosis es relativamente grande, también puede producir dolor abdominal y arritmía Ahora se siente un poco irritable y su cuerpo también tiene una indescriptible sensación de debilidad Parece que cada movimiento de sus dedos consumirá toda su energía Afortunadamente, utiliza una inyección sistémica de medicamento Existe un mecanismo que permite que todas las cosas buscadas obtengan un cierto grado de ascensión de atributos O reduzcan los efectos secundarios cuando se utilizan a través del sistema Por supuesto, este comportamiento también tiene efectos secundarios La ventaja es que si usas una herramienta, puedes ascender el efecto de la herramienta Por ejemplo, si utilizas un hacha para cortar madera, un árbol de copa gruesa se puede cortar con solo tres golpes Por el contrario, si Ancai lleva directamente el hacha para cortarlo El árbol con la boca gruesa es lo suficientemente largo para que él lo corte El sistema le ahorra mucha energía y tiempo Además, puede colocar varios complementos en el hacha Actualmente, Ancai puede fabricar complementos como aumento de peso, afilado, llama, óxido, etc. Los dos primeros son adecuados para el trabajo y los dos últimos para el combate Por ejemplo, la adrenalina, si se inyecta a través del sistema No solo puede aumentar el efecto del fármaco, sino también reducir los efectos secundarios del mismo De hecho, se dice que la adrenalina es muy buena, pero en realidad no lo es en un grado increíble No es más que un estímulo del potencial del cuerpo para que las personas cansadas no se cansen en poco tiempo Y las personas moribundas vivan un poco más Pero esto equivale a comer cereales de calidad inferior, lo cual constituye un comportamiento exagerado En realidad, las personas sanas nunca deberían tomar adrenalina a la ligera Esta sustancia es muy dañina para el organismo si no se utiliza bien Es del tipo que no compensa la cantidad de cinturas grandes que se consumen El sistema puede ayudarle a evitar la mayoría de los efectos secundarios Y las reacciones que produce son, como máximo, dolores de cabeza, náuseas y fatiga Esto es digno de la evaluación de Dios Pero hay ventajas y desventajas En primer lugar, si utilizas varias herramientas y armas a través del sistema La durabilidad de estas cosas disminuirá y volará Un hacha normal que se utiliza para cortar leña puede cortar decenas de miles de veces Antes de que sea necesario repararla Pero si se utiliza de esta manera, su durabilidad caerá al mínimo después de 200 usos Si no se repara a tiempo, puede dañarse por completo en cualquier momento Desaparecieron, al igual que las armas de fuego Las armas de fuego que utilizan este sistema reducen el retroceso a más de la mitad Lo que facilita su control La desventaja es que son especialmente propensas a sufrir daños Y deben repararse si no se disparan muchas veces En cuanto a los medicamentos, la desventaja es que cuestan medicamentos especiales En circunstancias normales, una droga como la adrenalina es suficiente para inyectar un poco Pero ¿cuánto ha inyectado Anka y ahora? Lo que sacó no era una aguja pequeña, sino una aguja de tamaño mediano, más gruesa que un dedo En circunstancias normales, si esa aguja se hundía, temía que no estaría lejos de la muerte Sin embargo, este es el estándar del sistema y no puede cambiarlo a voluntad Si desea usarlo, debe combinar varias glándulas suprarrenales reguladas por la realidad en una sola Afortunadamente, últimamente no le han faltado medicamentos y ha encontrado mucha adrenalina en un envase perfecto De lo contrario le resultaría difícil conseguir uno Al fin y al cabo, esto requiere un farmacéutico de nivel superior Y él no está suficientemente cualificado En este sentido, las tabletas del medicamento son en realidad las más rentables Y se puede identificar sistemáticamente un solo medicamento En resumen, Anka y parece miserable, pero en realidad no tiene nada de malo Solo necesita descansar un rato ¿Cuál es la situación en el refugio? Anka y respirando y preguntó Antes de desplomarse, todavía podía ver el fuego ardiendo en el santuario No sabía qué tipo de combustible usaban los perros salvajes para preparar el cóctel Molotov para estos tipos Debería ser gasolina De lo contrario, ¿cómo podría ser tan resistente a la combustión? El fuego ha sido extinguido María respondió Anka y sonrió Parece que es el momento adecuado para que encontremos el extintor De lo contrario, esta vez la pérdida será grande Una vez que el refugio está construido, si no puedes abandonarlo, es mejor que no lo abandones Después de todo, hay mucho trabajo duro de Anka y en él Aunque se puede reconstruir si se abandona, es una pérdida de tiempo después de todo El fuego solo afectó al patio La pared exterior del taller sufrió quemaduras leves, pero no fue un gran problema El interior no sufrió quemaduras en absoluto y nuestras pérdidas fueron muy pequeñas María dijo Sí, asintió Anka y la banda del perro salvaje es miserable esta vez, espero que puedan superar la crisis Anka y sonrió Lo dijo muy bonito, pero en su corazón deseaba que el perro salvaje le ayudara a morir Siempre ha sido capaz de envenenar la leche y espera sinceramente poder lograrlo esta vez Bien, ¿dónde está el cadáver? Todavía en el mismo lugar, estoy un poco preocupado por ti, así que iré aquí primero Ve y arregla el cadáver, para no atraer a los zombies, descansaré un rato y todo estará bien La preocupación de Anka y no es irracional Los zombies atacarán activamente a las criaturas vivientes que encuentren y, al mismo tiempo, estarán ansiosos por transformar más compañeros Si un cadáver que nunca ha sido infectado aparece frente a los zombies, entonces cualquier zombie no puede evitar enviar el virus a sus cuerpos Y luego crear más zombies Por lo tanto, los cadáveres frescos deben eliminarse, ya sea quemándolos o triturándolos En resumen, simplemente no los dejes en manos de los zombies Está bien, me voy ahora Después de confirmar que Anka y está realmente bien María se giró y se fue Después de irse, Anka y retiró la mirada y se giró para mirar a lo lejos, sin saber lo que estaba pensando La zona ribereña volvió a la calma La banda del lagarto finalmente defendió su propio campamento base El precio pagado también es muy alto Del número original de unas 20 personas, ahora se dice que quedan solo unas 10 El método que utilizan para escapar también es muy sencillo Enviaron a algunos miembros mayores, bajo la cobertura de otros, salieron del grupo de zombies Los zombies, detonaron bombas en diferentes lugares, atrajeron a los zombies y finalmente desarmaron al lagarto La crisis de la ayuda Por supuesto, estas personas también han sido asesinadas por zombies En ese caso, abandonar el refugio está muerto La banda de perros salvajes sufrió numerosas bajas en el santuario de Anka y María Y su plan original de expedición a la planta de agua también se ha detenido Ahora están encogiéndose en el distrito este, lamiéndose las heridas en silencio Esperando el momento en que sus colmillos queden expuestos nuevamente Anka y y Mary también ganaron fama entre los sobrevivientes debido a esta batalla Con la fuerza de dos personas, ocho miembros de la banda de perros salvajes fueron asesinados No solo defendieron su propio refugio, sino que también cortaron gravemente la pata de un perro de la banda de perros salvajes Esto no es algo que la gente común pueda hacer Entre los supervivientes, bandas como la Wigdogan son sinónimo de estar bien equipados Tienen suficiente comida y agua potable, coches y armaduras, pistolas y ballestas En el caso de los supervivientes generales que utilizan cuchillos, pueden ser aplastados Pero Anka y su equipo son indudablemente más sofisticados Especialmente la aparición de los rifles Lo que realmente sorprendió la existencia de Xiao Xiao Muchas personas que originalmente habían planeado luchar por el santuario también murieron y no se atrevieron a aparecer nuevamente Dos días después, Anka y se recuperó completamente y se armó nuevamente Esta vez no actuó solo, sino que tomó a María consigo y la sacó del refugio Pronto, el coche se detuvo frente a la puerta del viejo barri Anka y saltó del auto, caminó hacia adelante con un arma y abrió la puerta de una patada El viejo barri estaba sentado en el sofá, mirándolo con una sonrisa Anka y dio un paso adelante y su cañón golpeó directamente la frente de barri Dame una explicación por qué no te maté La sonrisa en el rostro del viejo barri permaneció inalterada Dije que todo esto no tiene nada que ver conmigo ¿Lo crees? ¿Qué dices? Anka y dijo con una mueca de desprecio En realidad no quería creer que el viejo barri lo traicionaría Aunque no existe una relación cercana entre él y el viejo barri No hay ningún enredo de intereses, pero tampoco tienen odio Pero no podía pensar en otras posibilidades Al ver la burla de Anka y el viejo barri suspiró Soy mayor Mi hijo y mi nuera murieron en la guerra federal Solo me dejaron un nieto Ya sabes lo que pasa afuera ahora Hay escasez de alimentos y ahora hay escasez de agua potable Para ser honestos Ya no podemos seguir más ¿No te gusta usar la inteligencia para intercambiar materiales con otros? Pero también tengo que pagar si quiero obtener información Entonces, ¿por eso me traicionaste? Los perros salvajes han prestado demasiada ayuda, auge Anka y retiró la pistola Se dio la vuelta sin comprender y se fue María salió de adentro y meneó la cabeza hacia él La última vez que vino Anka y El pequeño que le preparó el té era el nieto de barri Efectivamente, el viejo sabía cuál sería su fin Así que despidió a su nieto con anticipación De hecho, incluso si Anka y no viniera a él No sobreviviría Los demás supervivientes no pudieron tolerar que siguiera vivo La única pregunta ahora es ¿A dónde envió este viejo a su nieto? Lo más probable es que no sea la pandilla de perros salvajes Porque sabe que él y la pandilla de perros salvajes Ya han hecho una disputa Nunca dejará que su único nieto caiga en ninguna posible crisis Así que definitivamente enviará a su nieto a un lugar que Anka y no pueda encontrar Este tamaño también es un peligro oculto Anka y apretó los dientes Pero ahora es casi imposible para él encontrar a ese pequeño Y ni siquiera puede cortar la hierba y las raíces Afortunadamente para ti Apretó los dientes y se marchó con Mary Ante este peligro oculto sólo podemos ser más cautelosos en el futuro Pero lo que no sabía era que cuando disparó y mató al viejo Barry El joven al que consideraba un peligro oculto Yacía en silencio entre una espesura de malezas Había buitres revoloteando en el cielo Y los carroñeros en el suelo comenzaron a acercarse a este lado Esta es la realidad y la humanidad El joven al que Barry consideraba todo no vivió tan bien como esperaba El corte en su garganta es suficiente para explicarlo todo De regreso al refugio Anka y le pidió a Mary que fuera a la estación de química Para continuar con su medicina Aunque ya había una gran cantidad de medicamentos La batalla con la pandilla de perros salvajes Todavía le dio a Anka y un fuerte sentido de urgencia En realidad, subestimó el nivel moral de las personas en los últimos días De hecho, pensándolo bien Para sobrevivir, el nivel moral de las personas puede ser muy bajo Anka y había estado actuando sólo antes Y no había muchas posibilidades de encontrar sobrevivientes Ni había visto demasiadas tragedias e intrigas humanas Aunque he visto mucho en diversas obras literarias y cinematográficas La verdad es una experiencia haberlo escuchado Y sentirlo en persona es otra experiencia No se puede decir que el desarrollo anterior de Anka y fuera desagradable Pero en realidad no estaba ansioso ni desesperado Pero esta vez la traición de Barbie y la redada de Will Doggan le hicieron darse cuenta De que su propio desarrollo no era suficiente Eché un vistazo a la pared exterior del refugio Las medidas de refuerzo se quemaron casi por completo Y el suelo del patio quedó quemado hasta quedar en una gran superficie de color negro Y esto es sólo el daño causado por algunos miembros de la banda de perros salvajes ¿Y si la banda de perros salvajes es la única que se ocupa de esto? Después de que la banda del perro salvaje eliminó a la banda del lobo hambriento El número había llegado a unas 60 personas La muerte de 8 personas es de hecho una gran pérdida Pero antes de la batalla con la pandilla Hungry Wolf Su escala se ha expandido mucho Y reclutar gente para el día del juicio final no es tan sencillo Siempre y cuando proporciones raciones suficientes Incluso si eres carne de cañón Algunas personas están dispuestas a unirse a la pandilla de perros salvajes Pueden ampliar su personal a más de 100 personas en poco tiempo E incluso 200 personas no son un problema Las reservas de alimentos de la banda de perros salvajes son definitivamente suficientes Es más, en la zona de la orilla del río La mayor amenaza para el refugio Anka Y nunca ha sido la pandilla de perros salvajes o los zombies Después de todo, el número de la banda de perros salvajes es limitado Y la ubicación de la sede es demasiado clara Si realmente sucede algo que haga que Anka y tome represalias directamente Contra la pandilla de perros salvajes No te preocupes por no poder encontrarlos Las palabras de los zombies son demasiado estúpidas Siempre que las armas de calor sean suficientes No es difícil limpiarlos con la ayuda de un terreno favorable Lo que realmente le hizo tener cuidado fueron los supervivientes del Distrito Central y el Distrito Norte Aunque ahora luchan solos, su número es demasiado grande Incluso supera las mil personas Además, todos ellos están por debajo de la línea de alimentación y ropa Y la demanda de diversos materiales es muy grande Estas personas no suelen ser agresivas Pero una vez que la codicia supera a la razón Nadie puede garantizar que estas personas no se unirán para atacar el refugio de Anka y Después de todo, todavía hay muy poca gente en el refugio Si Anka y ahora tiene 50 subordinados No, no tantos Incluso si sólo tiene 10 subordinados El resultado será completamente diferente Pero el reclutamiento no se hace de la noche a la mañana Si bien existe un sistema de miembros para verificar la lealtad Debe ser después del reclutamiento Un Kai no puede saber si alguien es leal o no antes de reclutarlo Si descubres que no eres leal y lo abandonas después del reclutamiento Afectará en mayor o menor medida la atmósfera del refugio Cuando el número de personal es relativamente pequeño Este tipo de cosas se hacen con menos frecuencia Por lo tanto, lo que Anka y puede hacer es continuar mejorando y fortaleciendo el refugio Al fin y al cabo, la banda de perros salvajes y los demás supervivientes tienen recursos limitados Como máximo pueden conseguir armas de fuego Si se añaden algunas granadas, las armas pesadas no se verán afectadas La parte norte de la ciudad antigua era antiguamente un campo de batalla para el ejército y los zombies Es lógico que haya muchas armas grandes abandonadas Anka y también ha preguntado y la información obtenida no es satisfactoria De hecho, quedan muchas armas grandes allí, pero también hay muchos zombies Reunidos en grupos, y no se dispersarán en poco tiempo Pero aún así, hay personas valientes que están dispuestas a correr riesgos y tratar de encontrar armas que puedan usarse Como resultado, muchas personas se aventuraron a investigar Pero descubrieron que la mayoría de las armas que estaban allí ya no eran utilizables La mayoría de las armas fueron utilizadas en exceso Lo que provocó que el cañón se sobrecalentara, se deformara, se ablandara y explotara Estas condiciones improbables durante los días laborables se dieron en el campo de batalla en el norte de la ciudad Se puede ver que el propósito de destruir a estos zombies en la ciudad ¿Qué precio ha pagado el ejército humano? Ha pasado por batallas tan locas Al final, el ejército humano fracasó Por lo que no se deben subestimar los zombies Especialmente cuando el número alcanza cierto nivel En general, casi no hay armas pesadas entre los sobrevivientes Y Ancay no necesita preocuparse de que el refugio sea bombardeado Así que la parte que más necesita reforzar ahora es la función de protección contra incendios La resistencia del muro es suficiente por el momento Pero la simple madera no es suficiente para prevenir incendios Las barras de hierro están bien Pero Ancay nunca puede cubrir completamente todas las paredes con barras de hierro Y el sistema no lo apoya para hacerlo Lo que puede hacer ahora es muy sencillo y es utilizar refuerzo de hormigón El hormigón necesita cemento, piedras y barras de acero Estos dos últimos son fáciles de resolver En el caso del cemento, es necesario fabricarlo especialmente y se necesita arena y cal La cal se puede utilizar para quemar piedras en un horno Pero la arena es más problemática, así que solo puedo encontrarla fuera de la ciudad Afortunadamente, en el refugio hay arena y cemento Todos ellos fueron encontrados en algunas obras cuando Ancay buscaba materiales La cantidad no es grande, pero es suficiente en poco tiempo Hablaremos de las cosas en el futuro y ahora hagamos primero las cosas que tenemos entre manos Ancay comenzó a fortalecer el refugio con todas sus fuerzas Por un lado, podía mejorar la defensa del refugio y, por otro lado, también era con el propósito de nivelarlo Ahora está centrado en el nivel 4 de ingeniero, y la razón es muy sencilla El nivel de ingeniero 4 significa que el refugio realmente ha entrado en la era eléctrica En ese momento, podrá construir sus propios generadores, transformadores eléctricos y cables Con estos, puede fabricar máquinas herramientas De hecho, las máquinas herramientas solo pueden ser fabricadas por ingenieros de nivel 4 Con máquinas herramientas se pueden fabricar armas de fuego Incluidas ametralladoras ligeras Con una ametralladora, Ancay puede ignorar en gran medida aquellos enemigos que aún pueden representar una amenaza para él Incluidas las balas de ametralladora, éstas solo pueden conseguirse mediante ingenieros o máquinas herramienta de nivel 4 Así que la actualización es lo más importante en este momento De esta manera, Ancay se sumergió en el trabajo de fortalecer el refugio, y pasó una semana sin saberlo Durante este periodo, la banda de los perros salvajes estuvo muy tranquila y toda la zona de la ribera del río se volvió mucho más tranquila Parecía que la serie de conflictos anteriores nunca había sido inesperada Ese día, mientras Ancay continuaba reforzando la defensa del refugio, una voz familiar sonó desde la puerta del refugio Curri Ancay se sorprendió un poco e inmediatamente salió corriendo del taller, trepó por la pared y miró hacia afuera Después de confirmar que era el propio Curri, se apresuró a abrir la puerta de la fábrica Hermano, finalmente regresaste Ancay se acercó y le dio un gran abrazo a Curri Realmente había estado esperando con ansias el regreso de Curri durante mucho tiempo Si el refugio tiene escasez de personas, por lo que necesita personal adicional, entonces Ancay pensó primero en Curri El regreso de Curri es realmente una gran noticia para él En Ancay hay escasez de gente ahora En realidad, todo lo demás es fácil de decir El único problema con el refugio es el más difícil de resolver Siempre se ha adherido al principio de Ning que de no exagerar El sistema de membresía no es omnipotente y se deben tomar en consideración los estados mentales de otras personas Por lo que es imposible para él reclutar personas casualmente y luego verificar la lealtad a través del sistema de membresía para decidir si irse o quedarse Sin mencionar el tiempo y el esfuerzo, el mayor problema es que puede dejar peligros ocultos en el refugio Por lo tanto, Ancay espera poder encontrar directamente a alguien con quien esté satisfecho y en quien pueda confiar A menos que haya más personas en el refugio y una cierta cantidad de miembros, puede relajar este requisito Pero hay muy pocas personas en las que pueda confiar Mary es una y Curry es uno Aunque los Simpsons son buenos, todavía tienen muy poco contacto con él Todavía no puede confiar plenamente en los Simpsons Sin mencionar el hecho de que tienen sus propios refugios y tienen una buena vida Por lo que es posible que no estén dispuestos a unirse Así que tiene muy pocas opciones y casi se puede decir que Curry es el único en este momento Así que Ancay está muy entusiasmado con la llegada de Curry Hombre, ten cuidado, tu fuerza es demasiado grande Curry le dio una palmarita en la espalda a Ancay De hecho, su declaración es demasiado exagerada Y Ancay, que casi no tiene habilidades de combate, puede ser arrojado fuera de 10 calles por Curry Después de que Ancay llevó a Curry al refugio, Curry se sorprendió al ver el refugio ¿Es este vuestro refugio? ¿Estáis seguros de que aquí sois solo dos? Curry no estaba demasiado sorprendido por el aspecto que tenía Mary ahora De hecho, cualquiera con cerebro puede adivinar la razón detrás de esto cuando ve cómo era María antes Si es realmente feo ser feo, entonces no hay necesidad de disfrazarse En la era apocalíptica en la que vivimos, son precisamente las mujeres hermosas las que necesitan disfrazarse El edificio temático del refugio es el taller número uno de la fábrica farmacéutica Al entrar por la puerta, lo primero que se ve es la enorme máquina herramienta No me malinterpretes, no es la máquina herramienta fabricada por Ancay, sino la original que está en el taller Originalmente había cuatro talleres a gran escala en el taller, o sea, líneas de montaje, pero de todos modos la diferencia no es tan grande Esta cosa originalmente tenía cuatro grandes y ocho pequeñas, que llenaban todo el taller Pero después de que llegó Ancay, por la necesidad de materiales, se quitaron la mitad de ellas, es decir, las dos grandes y las cuatro pequeñas Pero aún así, en el taller quedan dos líneas de producción grandes, cuatro pequeñas y seis, que aún ocupan la mayor parte del espacio Junto a estas máquinas grandes se encuentran diversos equipos fabricados por Ancay Por ejemplo, puso en marcha cinco hornos de una sola vez Mientras él esté en el refugio, estos hornos fundirán diversos metales las 24 horas del día Preparándolos para la siguiente producción en masa de balas Pensé que 600 balas serían suficientes por el momento, pero Ancay descubrió que todavía era demasiado ingenuo Y seis mil balas eran aproximadamente lo mismo Consiguió diez trampas de agua de una sola vez y las colocó en fila junto a la pared Estas trampas de agua parecían toscas, pero podían introducir vapor de agua en el aire a través de una estructura En forma de embudo en las gotas de agua que se encontraban debajo En el cubo Estas aguas son teóricamente limpias, pero Ancay nunca se ha atrevido a relajar su vigilancia al respecto Ha fabricado especialmente tres purificadores de agua para garantizar que el agua que bebe esté limpia y libre de contaminación También hay una gran cantidad de otros equipos que pueden brindar a Ancay todo tipo de ayuda y fortalecer integralmente la integridad del refugio Por supuesto que sólo somos dos Estas cosas las hicimos los dos Ancay no tenía pensado decirle a Curry que esas cosas las había hecho él mismo Tenía miedo de asustar a Curry y se iba a tomar su tiempo Sin embargo, María no da la cara Me incorporé hace poco No hacía nada más que investigar y trabajar con productos farmacéuticos Punto 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 Ancay se quedó sin palabras Curry lo miró con los ojos muy abiertos Bueno, en realidad lo logré, no hablemos de eso, ¿estás cansado? Ven, date una ducha, comamos primero Ahora es mediodía, Ancay y los demás han estado ocupados toda la mañana y aún no han comido En este momento en que se han cortado el agua y la electricidad, bañarse es sin duda algo muy lujoso, pero a Ancay no le importa, tiene un colector de agua y esta agua no es un problema Cuando Curry se luchó, los tres se sentaron a la mesa del comedor y observaron la abundante comida que había sobre la mesa Curry casi no se aguantó hasta morir Tu vida aquí es demasiado buena, ya no quiero ir más Entonces no te vayas Ancay siguió con las palabras la primera vez Curry, de hecho, incluso si no vienes, planeó buscarte recientemente De hecho, la zona de la ribera del río es muy inestable ahora y han sucedido muchas cosas Ancay habló breve y concisamente sobre lo que sucedió recientemente Incluyéndolo a él y a Mary explorando el sur, la traición del viejo Barry, el resultado de la lucha entre la banda del perro salvaje y la banda del lobo hambriento, y la invasión de la banda del perro salvaje Inesperadamente, el viejo Barry en realidad, Curry no pudo evitar sentir un pequeño suspiro cuando se enteró de que el viejo Barry había sido asesinado a tiros por Ancay Entre estos supervivientes lobos solitarios, el viejo Barry tiene una gran reputación y prestigio Aunque recibirá alguna compensación cuando otros le pidan ayuda, esto es razonable En este entorno, a veces una información útil puede salvar muchas vidas Traicionó a Ancay, de hecho, desde la perspectiva del viejo Barry, no se puede decir que esté equivocado Para sobrevivir, no tiene otra opción Todavía tiene un nieto al que mantener También es viejo y puede morir en cualquier momento Su nieto es demasiado joven para mantenerse por sí mismo, por lo que Barry debe encontrar un buen hombre para su nieto El camino hacia la supervivencia La mejor manera es, naturalmente, unirse a una determinada fuerza Pero las pandillas son imposibles El ambiente dentro de la pandilla definitivamente no es el que Barry quiere ver Así que sólo puede confiar en algunos supervivientes más poderosos en quienes pueda confiar De hecho, lo que Ancay no sabía era que alguna vez había sido uno de los candidatos de Barry Mientras tuviera suficientes suministros, podría usarlos como precio para que Ancay se hiciera cargo de su nieto Es una lástima que la banda de perros salvajes le diera a Lao Barry una gran cantidad de suministros antes que Ancay Lo que le permitió a Lao Barry ahorrar lo suficiente para que los poderosos sobrevivientes pudieran albergar a su nieto El precio es vender la información de Ancay a la banda de los perros salvajes y proporcionarle a Ancay información errónea Por ejemplo, el objetivo principal de la banda de los perros salvajes es Jack, quien no sabe si existe Existe tanto la belleza de la naturaleza humana como la fealdad de la naturaleza humana Por lo tanto, desde la perspectiva del viejo Barry, su elección no es incorrecta Él y Ancay son sólo una relación transaccional común y corriente, y no existe una relación más estrecha Es sólo que Ancay derrotó a la banda del perro salvaje al final, por lo que el único que esperaba a Barry era la muerte Ancay no se arrepiente de haber matado a Barry, incluso si pierde una fuente de inteligencia, nunca lo dejará ir Curry, amigo, necesito tu ayuda Ancay miró a Curry muy seriamente Curry también lo miró y luego sacudió la cabeza con una sonrisa irónica Para ser honesto, yo también quiero ayudarte, pero es una lástima que no puedo ayudarte por el momento ¿Por qué? Ancay preguntó inconscientemente Me voy a Lile, mi tío casi se queda sin Todos los familiares locales de Curry han fallecido, pero en Lile, a 500 kilómetros de distancia, todavía tiene un tío vivo La razón por la que no fui antes fue simplemente porque el camino no era tranquilo Aunque no hay zombies en la naturaleza, hay bestias que han sido mejoradas después de ser infectadas con el virus zombie, y el peligro no es menor que el de los zombies En este caso, el riesgo de abandonar la ciudad puede ser aún mayor Pero hace apenas dos días, un grupo de sobrevivientes que emigraron de Lile aquí le trajeron a Curry noticias de su tío El tío de Curry fue apuñalado cuando se encontraba en un conflicto con otros Aunque al final mató a la otra parte, su tío no es lo suficientemente bueno Se estima que no durará mucho Debido a esto, el tío de Curry sacó todos sus ahorros y le pidió a alguien que trajera un mensaje aquí Con la esperanza de echar un vistazo a su propia familia una última vez antes de irse Aunque todos sus parientes pueden haber fallecido, el tío de Curry está vivo desde hace unos días y ya no necesita esos suministros Como resultado, después de que el grupo llegó aquí, después de repetidas investigaciones, realmente encontraron a Curry y le entregaron la carta que le había dejado el tío Curry Lo salvaje es peligroso, lo sabes Ankai quería persuadir a Curry de que no fuera, pero no parecía tener esa posición Lo sé, pero tengo que irme Solo tengo a este pariente mío, así que lo siento, no puedo unirme al refugio por el momento Curry lo dijo con una mirada de culpa ¿Qué más puede decir Ankai? Solo puede agregarle algunos suministros a Curry y luego enviarlo a la carretera Trabajé horas extras dos días consecutivos y ayer me quedé despierto toda la noche Realmente no puedo soportarlo hoy La razón principal es que casi no tengo manuscritos en mi mano Solo hay algunas cosas que escribo y guardo He añadido dos capítulos Ayer y hoy, uno para cada uno Zan, no hay necesidad de trabajar horas extras mañana, al menos dos turnos Ankai estaba muy decepcionado por no haber podido reclutar a Curry Si Curry puede unirse al refugio, sería una gran incorporación Es una lástima que, sin importar desde qué ángulo se encuentre, no hay ninguna razón para impedir que Curry vea a su tío una última vez Incluso si es muy peligroso en la naturaleza, pero Curry preferiría enfrentar el peligro e irse Ankai inmediatamente se quedó sin palabras Solo puede esperar sinceramente que Curry pueda llegar sano y salvo a su destino y que no ocurran accidentes en el camino Ankai continúa reforzando el refugio Se pueden reforzar tanto el suelo como la superficie superior de la pared El proceso de refuerzo consiste en dos refuerzos de madera, un refuerzo de hierro, un refuerzo de acero, un refuerzo de hormigón, encima del refuerzo de hormigón y dos refuerzos de acero Los resultados finales del refuerzo son los siguientes El estándar del sistema tendrá un valor de durabilidad de 7000 No se trata simplemente de una configuración de HP similar a la de un juego La durabilidad de cualquier cosa, incluso si no se usa ni se ataca, seguirá disminuyendo La manifestación específica es el envejecimiento y la decadencia constantes Y este proceso es mucho más rápido de lo normal Por lo que incluso el refuerzo de nivel superior necesita ser reparado continuamente por Ankai para mantenerlo Por supuesto, el poder defensivo también es muy fuerte En la etapa de refuerzo del hormigón, la durabilidad es de hasta 3000 Ankai ya ha hecho experimentos En su nivel actual, junto con la herramienta más fuerte que puede fabricar Se necesitan unos 200 golpes en el mismo lugar para romperlo Si usas un arma térmica para atacar, el efecto de las balas es el peor Las granadas son un poco más fuertes A menos que se trate de un arma militar relacionada que requiera tiempo y experiencia No es una fantasía romper esa defensa, pero también es muy difícil En este proceso, el personal en el refugio puede atacar completamente al enemigo frenéticamente Y mantener la durabilidad de la defensa desde otro ángulo Hoy, Ankai y Merry vuelven a salir Solo que esta vez no irán al Distrito Sur Fui al Distrito Sur a buscar un bar antes y gané mucho Después de luchar contra la pandilla de perros salvajes Ankai llevó a Merry allí dos veces Pero el propósito de las dos últimas fue principalmente recolectar diversos materiales Sobre todo piezas eléctricas, que Ankai necesita cada vez más actualmente Hay una gran cantidad de aparatos eléctricos en el bar Estos aparatos eléctricos son la mejor fuente de componentes eléctricos Por supuesto, los distintos aparatos eléctricos y los componentes eléctricos son diferentes Pero son lo mismo para el sistema, lo que no es más que una diferencia en la cantidad Por ejemplo, un aparato de aire acondicionado de suelo puede desmontar 12 piezas eléctricas Mientras que un Goldman solo puede desmontar una No hay diferencia entre las piezas eléctricas La única diferencia es la cantidad Pero debido al ataque sorpresa de la banda de perros salvajes Ankai todavía llegó un poco tarde Tengo que decir que los supervivientes que consiguen vivir hasta el presente Más o menos tienen un pincel No es que nadie se atreva a ir a ese lugar en el Distrito Sur De hecho, las calles del Distrito Sur son relativamente seguras El lugar más peligroso es dentro del edificio Mientras no te aventures a entrar, el problema no es tan grave Ankai limpió la barra directamente, pero a algunos sobrevivientes les salió más barato Cuando Ankai pasó por allí, además de un sobreviviente que ya se había establecido allí También fue asaltado por muchos otros sobrevivientes Aunque Ankai y Meri se llevaron las cosas realmente buenas El valor de lo que queda sigue siendo enorme Lo mismo ocurre con los materiales de construcción Entre otras cosas, ¿no es importante la madera? Puede que otros supervivientes no puedan aprovechar al máximo la madera como lo hizo Ankai Pero es bueno recuperarla y quemarla Y toda esa ropa de cama es de buenos tejidos Ankai podría no usarlo, y no lo es La tela es por supuesto útil y muy útil Se colocó temporalmente en el bar porque antes era imposible sostenerlo Esta cosa también es extremadamente útil para otros sobrevivientes Al menos no sería bueno devolverlo como vestido Ahora que el clima se está volviendo más frío y la temperatura está comenzando a bajar El invierno está llegando al caballo celestial Y la demanda de calor está comenzando a ascender Es lógico que en las ciudades todavía haya muchas cosas Y se podría decir que están en todas partes Hoy en día sólo quedan unos pocos supervivientes En comparación con la población de la ciudad antes del final del día Y mucho menos una de cada diez No es fácil para mil personas sobrevivir Así que no es difícil encontrar la tela en sí La dificultad es cómo encontrar tela limpia Ha pasado medio año desde el final de la jornada La mayoría de las cosas de la ciudad están sucias Si quieres usarlas, tienes que limpiarlas Para ser sincero, no es una tarea sencilla para un solo superviviente Incluso si la orilla del río está al lado de un río ¿Qué tan seguro es salir a lavar la ropa? En resumen, si puedes encontrar telas limpias Naturalmente todos saben cómo elegir Como resultado, cuando Akai fue al bar nuevamente Lo que vio fue una escena que había sido saqueada Él también estaba muy indefenso Pero no podía decir nada Después de todo, se había dado por vencido temporalmente en ese momento ¿Sería posible evitar que otros entrarán? Por lo tanto, Akai solo puede desmontar una gran cantidad de equipos eléctricos Y luego retirar todas las piezas eléctricas desmanteladas Placas de circuitos, plásticos, cables, vidrio y otros recursos Estas cosas están bien conservadas Y los supervivientes casi no necesitan aparatos eléctricos Por supuesto que en realidad no está allí Es solo que ahora no hay electricidad Y los sobrevivientes rara vez tienen generadores Y aunque lo hagan, los que realmente les resultan útiles Son los electrodomésticos como los frigoríficos Y los aparatos de aire acondicionado O incluso los televisores, aunque sean un poco Es inútil, ya no hay señal ¿Podría ser que me mudé solo para ver la pantalla de nieve? Akai quiere una construcción a gran escala y necesita mucha madera Pero para ser honesto, aunque hay mucha madera disponible en la ciudad Si realmente quieres conseguir mucha madera Todavía tienes que ir a la naturaleza Así que este es también su principal propósito al salir hoy Estaba pensando en darle un primer uso en el bar Pero le quitaron la madera y Akai simplemente salió directamente Hasta cierto punto, el peligro en la naturaleza supera al de la ciudad Después de todo, la ciudad tiene un terreno conveniente Incluso si hay muchos zombies y es denso Pero siempre que la ubicación sea buena y se use la poderosa potencia de fuego No es difícil destruir zombies en grupos El mundo salvaje es diferente El terreno es abierto y plano Y no hay terrenos lo suficientemente complicados Se dice que esas bestias infectadas con el virus zombie Tienen más poder de combate que los zombies Y más que mucho, por lo que si quieres salir a buscar recursos Te enfrentarás a riesgos Será enorme Afortunadamente, Akai tiene una gran potencia de fuego Y un equipo bien equipado Además de que pueden disparar con relativa libertad en la naturaleza Por lo que la naturaleza no es tan peligrosa para Akai y Mary Conducían el querido Jeep No había ningún atasco en todo el trayecto Y todo transcurría sin problemas Los dos esquivaron a tres o cuatro grandes grupos de zombies Y salieron de la zona de la orilla del río La protección del medio ambiente en el mundo está bien hecha No muy lejos de la ciudad hay zonas de bosque Encontré un lugar donde los árboles eran relativamente espesos Y el terreno era relativamente plano Dio vuelta el auto y Akai sacó la motosierra de su mochila En realidad, no se puede llamar motosierra Una forma más precisa de decirlo es Una sierra de mano, úsala y luego condúcela Cortar árboles es muy conveniente Tu, Akai, eres absolutamente indispensable Tiene dos sierras de mano en su cuerpo No puede reparar ni construir estas cosas en este momento Los buscó todos, por lo que tuvo que conseguir uno más Después de golpear la sierra de mano Akai llegó a un gran árbol con un diámetro de treinta centímetros Levantó la sierra de mano Apuntó al lugar donde estaba la raíz del gran árbol A treinta centímetros del suelo Y clavó ferozmente la hoja de sierra en él En el segundo siguiente Grandes nupes de aserrín empezaron a volar La eficiencia de cortar madera con una sierra de mano Es mucho mayor que la de cortar con un hacha Akai ya había utilizado madera para cortar árboles antes Por supuesto, los árboles de ambos lados de las calles de la ciudad En promedio, para cortar un árbol con un cuenco grueso Necesita al menos veinte golpes de hacha Ahora, para cerrar un árbol tan grueso como un baño de pies Solo se necesita un minuto para sostener una sierra de mano Independientemente del tiempo y el consumo físico No sé cuánto se ha reducido Y lo más importante El beneficio de utilizar una sierra de mano Es mucho mayor que el de utilizar un hacha Corta un árbol y obtiene cincuenta trozos de madera Si usa una sierra de mano para cortar un árbol Obtiene doscientos veintitrés trozos de madera Cuatro veces la cantidad anterior Por supuesto, el árbol que vio era mucho más fuerte Que el que había cortado antes Pero de hecho, dependiendo del tamaño del árbol No hay una diferencia significativa En la cantidad de madera proporcionada Si utilizas un hacha Incluso si se trata de un árbol relativamente grande Después de cortarlo Puede proporcionar como máximo unas ciento cincuenta maderas Lo que sigue siendo cien menos que utilizando una sierra de mano Esta es la brecha Ahorra tiempo y esfuerzo y el rendimiento es mayor No es de extrañar que las herramientas como las sierras de mano Estén fabricadas por los ingenieros más avanzados En comparación con las herramientas anteriores Son completamente aplastadas Hay dos herramientas que están al mismo nivel que la sierra de mano El cono espiral y la pistola de clavos Correspondían al manuscrito y al martillo respectivamente Las hachas, picos y martillos también son las herramientas más utilizadas En cuanto a otras herramientas menos utilizadas Algunas de ellas se integrarán con la máquina en la etapa final Y apenas se utilizan en la vida diaria También hay una pieza que no tiene una versión evolutiva Y solo se puede utilizar un tipo de principio afín Como una llave inglesa En definitiva, aunque actualmente no es posible fabricar sierras de mano Porque se pueden buscar Herramientas no faltan Por ejemplo, Ancay tiene actualmente varias pistolas de clavos La eficiencia de la pistola de clavos no es tan exagerada Como la de una sierra de mano La función de la pistola de clavos es reforzar y fabricar Si se utiliza la pistola de clavos en la fabricación La cantidad de materiales se puede reducir ligeramente Lo que tiene poca importancia El efecto principal de la pistola de clavos es la solidez Antes de reforzar cada refuerzo se requieren varios golpes con un martillo Cuando no se dispone de una pistola de clavos El martillo es, por supuesto, muy útil Y existe la ayuda del sistema Ancay realmente no depende de su propia fuerza para reforzar o hacer desde cero Por lo que, en general, usa un martillo para reforzar Cada vez que refuerzas debes golpearlo o al menos 5 veces Con el refuerzo del nivel de extensión Este número también es constantemente ascensión Como dije antes, a través de la fabricación de sistemas casi no se consume esfuerzo físico Pero esto no es casi ningún consumo, no es un no consumo total, sigue habiendo más o menos consumo Y si lo superas 5 veces, llevará mucho tiempo decir la verdad Después de todo, una vez que necesitas reforzar, no se trata de una pieza o dos piezas, sino de un área grande a reforzar Cada refuerzo solo tiene un alcance de casi un metro cuadrado, similar al refugio de una fábrica farmacéutica Por lo tanto, Ancay tarda entre 3 y 5 días en reforzarlo por completo Pero con una pistola de clavos es diferente Utilice la pistola de clavos para presionar ligeramente el lugar que se va a reforzar Y el refuerzo se completa en una sola pieza Es tan rápido, y no hay duda de que el consumo físico de este método es realmente casi nulo Puede reforzar fácilmente todo el refugio en un día Además del enorme consumo de materiales, lo que más consume es la batería De hecho, la mayoría de las pistolas de clavos en realidad utilizan bombas de aire Lo principal es la comodidad La bomba de aire convierte la electricidad en gas a alta presión Y el gas a alta presión genera una fuerza poderosa para clavar el clavo directamente en la pared o en la tabla de madera Así que la mayor diferencia es la diferencia de potencia Existen clavadoras eléctricas, pero la tasa de fallas también es bastante alta La clavadora neumática tiene una estructura simple y un peso liviano, lo que la hace más fácil de usar De hecho, la eyección de un portaaviones todavía se realiza mediante eyección a vapor Que, comparada con la eyección electromagnética, es un poco más complicada Además, en la vida real, muchas otras herramientas pueden funcionar con bombas de aire Simplemente, si cambia la clavadora eléctrica, seguirá siendo necesario utilizar la bomba de aire Por lo que no es necesario utilizar clavos eléctricos Pero también se pueden utilizar clavadoras eléctricas para trabajos que no requieren mucho razonamiento Como los instaladores de líneas de yeso, los instaladores de gabinetes o los instaladores de paquetes blandos Estas personas elegirán clavadoras eléctricas porque la bomba de aire es realmente pesada En el sistema se utiliza la clavadora eléctrica, ya que en este nivel no es necesario hacer fuerza para impulsar ¿Qué potencia necesita la motosierra? Salvo un pequeño esfuerzo al transportarla, casi no hay esfuerzo en todo el proceso Las pistolas de clavos también son una existencia más bien simbólica De todas formas, simplemente clavando un lugar se fortalece ¿Existe alguna diferencia entre pistolas de aire y pistolas de clavos? No Lejos, hablemos del lado de Ancai Con una sierra de mano, la eficiencia del trabajo es muy alta En solo media mañana, cortó varios árboles grandes Debido a que el grosor de los árboles es diferente, la madera obtenida es diferente, pero aún así, también obtuvo más de mil piezas de madera, la cosecha no es pequeña Si golpea la madera de la ciudad con un hacha, puede tardar entre dos y tres días en recolectar esa cantidad Por lo tanto, si busca un recurso determinado solo y encuentra un lugar adecuado, la velocidad de recolección sigue siendo muy rápida Por supuesto, no pienses que mil trozos de madera son demasiados De hecho, este es el refugio de Ancai en la ciudad Si quiere construir un refugio en la naturaleza, con estos mil trozos de madera probablemente podrá construir algunas casas de madera pequeñas Si quiere hacer algo grande, no es suficiente Los elementos de construcción del sistema nunca se limitan a puertas y ventanas, paredes, cimientos, pisos, techos, tejados, cercas, barandillas Hay demasiados, si realmente desea hacer su propio bricolaje, el sistema puede proporcionar una variedad de proyectos de construcción Ancai siempre ha querido construir su propio refugio ella misma En la ciudad hay ventajas, pero también desventajas En la naturaleza, en realidad no es mucho peor que en la ciudad El sistema es su carta de triunfo, tiene tanta confianza si tiene el sistema Pero, lamentablemente, se necesita mucho tiempo y herramientas para que el sistema de construcción de la barra sea completamente funcional Especialmente herramientas como sierras de mano y pistolas de clavos Las pistolas de clavos son aceptables Aunque no hay muchas ferreterías, de vez en cuando se pueden encontrar Es muy difícil encontrar sierras de mano No hay taladoras en los alrededores de esta ciudad Y la demanda de sierras de mano en toda la ciudad es muy pequeña En cuanto al cono espiral, es aún más difícil de encontrar En el área urbana, generalmente sólo las obras de ingeniería y construcción municipales pueden encontrarlo Sin embargo, este objeto es demasiado grande Y los lugares en los que Ancai puede pensar, otros pueden pensarlos naturalmente Así que la mejor manera es el autocontrol Pero es una lástima que no sólo no puede autocontrolarse Sino que ni siquiera puede repararlo, por lo que esto es muy problemático Según sus propias palabras, recopilar materiales es un gran problema Ahora bien, ahí está María, pero María no puede disfrutar de demasiadas comodidades Incluso si está equipada con otras herramientas, no puede ser honesta con su fuerza física ¿Qué papel? Casi no consume energía física, algo que sólo Ancai puede disfrutar María equipada con herramientas sólo puede disfrutar de la comodidad que es diferente a las herramientas comunes Pero el consumo de energía física es completamente normal En definitiva, si quieres construir un refugio tú mismo Debes ser al menos un ingeniero de quinto nivel que pueda fabricar y reparar herramientas avanzadas Al fin y al cabo, todavía queda un largo camino por recorrer Ancai se tomó un descanso por un rato y siguió sosteniendo la sierra de mano Después de un largo tiempo, le daba sueño Sin embargo, cuando estaba descansando, de repente se escuchó un rugido bajo detrás de él El rugido parecía estar reprimido en lo más profundo de su garganta Aunque se emitió, no se extendió El rostro de Ancai cambió levemente y se puso de pie inmediatamente Y María ya tenía una daga en la mano y corrió junto a él Ancai cambió el arma a la mayor velocidad y se giró abruptamente Solo para ver que Medi se había precipitado frente a un oso gris Este oso parece un pequeño tanque, de pie, me temo que puede medir 3 metros de altura Por supuesto esto no es lo más importante, lo más importante es el estado del oso en este momento Vi su boca muy abierta, con saliva sucia saliendo de las comisuras de la boca Un ojo estaba ciego, el otro estaba pálido y enfermizo Tenía llagas y heridas podridas por todo el cuerpo y el oso tenía una cara enorme El bulto estaba tan podrido como si alguien lo hubiera roto con ácido sulfúrico Animal alienígena infectado con virus zombie Las bestias alienígenas son bestias que han sido mejoradas después de ser infectadas con el virus zombie También existen diferencias entre las bestias alienígenas y los zombies Si se comparan, los zombies se parecen más a cadáveres, mientras que las bestias alienígenas son más enérgicas ¿Por qué hay tal diferencia? Ancai no lo sabe, solo sabe que las bestias alienígenas son más peligrosas que los zombies La calidad física de la bestia es superior a la de los seres humanos normales Después de ser infectada por el virus zombie, ha añadido los atributos del miedo a la muerte y el dolor Y se puede decir que su poder de combate se ha duplicado Si los seres humanos todavía tienen diversas armas para mantener su superioridad cuando se enfrentan a las bestias salvajes Entonces, frente a las bestias alienígenas, las armas generales realmente no tienen sentido Por ejemplo, las pistolas, el poder de las pistolas comunes Es difícil destrozar cráneos y huesos de animales alienígenas, a menos que sea una pistola poderosa como Magnum María, vete Ancai gritó Aunque Mary es muy poderosa, no importa cuán poderosa sea Definitivamente no es el oponente del oso, y mucho menos del oso zombie Mary hizo oídos sordos y corrió hacia el frente del oso zombie La pata del oso se movía con el viento y se dirigía hacia ella Ella tenía una pala deslizante en el lugar, no me malinterpreten Mary no tenía una pala resbaladiza para meterse debajo del oso, sino que corrió hacia un lado para evitar el ataque del oso zombie El oso zombie reaccionó rápidamente y se dio la vuelta de inmediato para abalanzarse sobre Mary Ancai finalmente apuntó al oso zombie en ese momento, apuntó a su espalda y disparó directamente En realidad no es fácil cazar con armas de fuego a unos osos, unas criaturas tan grandes Su grasa y músculo son la mejor defensa contra las balas La energía cinética de una bala con fuerte energía cinética se reducirá capa por capa cuando penetre en el músculo y la grasa Por supuesto que el oso sufrirá incluso si es derribado No quiere decir que no se lesionará si está bloqueado por grasa y músculo Pero después de todo, los osos no son humanos, y su capacidad para resistir las balas es mucho mayor que la de los humanos Sin mencionar al oso zombie frente a él, ni siquiera le teme al dolor, e incluso si los órganos internos están heridos, no morirán fácilmente Entonces, cuando el tiro cayó, solo derribó un gran trozo de carroña, y el oso zombie ni siquiera se dio la vuelta Apresúrate Después de que Ancai determinó que Magnum no podía matar efectivamente al oso zombie, inmediatamente cambió el rifle El poder de un rifle es enorme entre las armas de fuego Antes, muchos países no podían prohibir las armas, pero eso solo se aplicaba a las pistolas y escopetas Casi todos los gobiernos con suficiente poder prohibían la circulación de rifles Debido a que el rifle tiene un largo alcance y gran potencia, ya no es un arma que los civiles deberían tener en sus manos En ese momento Mary se levantó, el oso zombie se precipitó frente a ella, de repente corrió dos pasos hacia adelante Corrió hacia un gran árbol, pateó sus piernas en el tronco varias veces, su cuerpo se desocupó rápidamente y luego dio una voltereta hacia atrás Cayó detrás del oso zombie Después de dos vueltas en el suelo, Mary se levantó rápidamente y retrocedió El gran árbol que usaba como pedal fue golpeado frenéticamente por el oso zombie Los troncos temblaban y las hojas caían El tronco tenía un rasguño enorme y en un instante se desgarró un gran trozo de corteza Este poder, es realmente aterrador Si esto es detectado por una persona, y mucho menos por cualquier otra cosa, realmente no hay ningún problema en arrancar una docena de trozos de carne a la vez El ataque del oso zombie falló y, con un rugido, se giró y corrió hacia Mary nuevamente Y Mary había estado retrocediendo en ese momento y se retiró al lado de Ankai La razón principal por la que Ankai solo disparó un tiro fue porque tenía miedo de herir accidentalmente a Mary La bala no tiene ojos, pero no mates al oso zombie, mata a Mary Entonces Ankai realmente no tiene por qué llorar Afortunadamente, Mary ahora se ha retirado a su lado y continúa retrocediendo, lista para regresar al auto a buscar un arma Es posible que un rifle no pueda matar a este oso zombie Justo cuando Mary continuaba retrocediendo y el oso zombie se dio la vuelta, Ankai volvió a disparar Este disparo finalmente alcanzó al oso zombie en la cabeza Sin embargo, la otra parte simplemente inclinó la cabeza y continuó corriendo Noi Ankai maldijo al país y disparó nuevamente La potencia del rifle sigue siendo lo suficientemente grande Aunque no puede matar al oso zombie de un solo disparo El impacto de la bala hace que se detenga después de una carga constante Mary también regresó al auto, se quitó el rifle y se turnó para disparar con Ankai Dos armas contra los osos zombies son mucho más seguros Confiando en el impacto de las balas, la carga del oso zombie fue invalidada Ankai y Mary pudieron turnarse para disparar con más facilidad Y luego siguieron retrocediendo Finalmente, después de disparar la décima bala del rifle, el oso zombie cayó al suelo sin decir palabra Para ser honesto, este oso zombie es realmente mucho más difícil de manejar que los zombies comunes El mayor horror de los zombies humanos reside en su número y densidad Los zombies nunca han sido tan terribles, así que ¿Qué pasa con 10? ¿Qué pasa con 100? ¿1000 o 10.000? El número de humanos es grande y la mayoría de ellos se concentran en las ciudades Por lo tanto, después del final del día, los zombies vagarán por las calles en grupos Y un pequeño movimiento puede atraer a los zombies a la mitad del bloque, dejando a los sobrevivientes abrumados Perdidos fuertemente Las bestias zombies son relativamente pequeñas en número y están ampliamente distribuidas Y la densidad no aumenta, pero las amenazas individuales son relativamente altas El mismo disparo con un rifle Si empiezas por la cabeza, los zombies humanos reciben disparos de uno en uno Y los osos zombies gastan 10 rondas de balas de rifle de Ankai y los demás Lo que es aún más deprimente es que se utiliza la bala, pero la ganancia es muy pequeña, casi igual a nada Por supuesto, no se puede decir que no haya nada en absoluto Al menos, los huesos de oso siguen siendo útiles No hace falta decir que la piel y la carne son inútiles, al menos para Ankai Sabía por el sistema que estas carnes no eran completamente incomestibles, pero necesitaban ser esterilizadas El proceso es el mismo que el de un purificador de agua Se puede esterilizar mediante el uso de pastillas Pero como decirlo, incluso si se elimina el virus zombie, la carne ya se ha podrido A menos que realmente no haya nada para comer y esté a punto de morir de hambre De lo contrario Ankai nunca comerá esta cosa Lo mismo ocurre con las pieles de oso, que ya están podridas y tienen calvas Y hay muchos agujeros que se pudren junto con la carne Incluso si se pelan, tiene poca importancia Por el contrario, es un hueso de oso, que puede usarse para hervir pegamento El pegamento es un elemento necesario para fabricar cintas, y la cinta es un material necesario para muchos proyectos de sistemas Se puede decir que en la última etapa del sistema, el papel de la cinta será cada vez más importante Pero el problema es que realmente no hay escasez de cinta en las ciudades Esta cosa no se puede comer ni beber Aunque no es completamente inútil, no es tan importante como la comida y las armas Además, la cinta también es un producto común en la vida diaria El almacenamiento de cintas en una ciudad ciertamente no es pequeño Ankai nunca ha buscado específicamente una cinta Cada vez que lo cogía con la mano, se almacenaban en el almacén más de 200 unidades de cinta Lo que le bastaba para utilizarlo durante mucho tiempo Si lo busca seriamente, incluso si ese número se multiplica por 10, será fácil Así que fue una pérdida de tiempo para él hervir pegamento con huesos Además, si realmente quiere servir pegamento, también se pueden usar huesos de zombies Y no hay mucha diferencia entre los dos Por lo tanto, le costó mucho esfuerzo matar a un oso zombie, pero el resultado fue lamentable Se puede decir que Ankai sufrió mucho Pero no hay manera, esta cosa salió corriendo cuando estaba cortando troncos Incluso si no lo atacara esta vez, mientras lo encontrara, definitivamente no lo dejaría ir La madera es el material más demandado en los proyectos de sistemas, y no hay nadie más Su importancia, al correr a través de casi todos los equipos importantes en la etapa final del sistema Ankai ahora va a actualizar, para comenzar una nueva ronda de experiencia en el comportamiento del cepillado La madera es una necesidad y es una gran cantidad de necesidad Así que este pequeño bosque ya lo considera su propiedad privada ¿Cómo puede dejar que otros duerman tranquilos en el borde del sofá? Saca una pequeña botella de gasolina de la mochila y prende fuego al cuerpo del oso zombie No es bueno dejar esta cosa aquí, es mejor quemarla directamente hasta convertirla en cenizas La cosecha de hoy ha sido muy grande, Ankai también está listo para parar Las mochilas de los dos ya están llenas y la parte trasera del jeep también está llena de madera La cosecha de recursos de este viaje es enorme y ya casi es hora de regresar Después de esperar a que se apagara el fuego del oso, los dos se dirigieron a casa Cuando llegaron a la puerta del refugio, Ankai vio a un hombre parado frente a la puerta del refugio Desde la distancia, con las manos en el pecho y la espalda Un arco compuesto, parece un extraño De hecho, es un experto fuera del mundo Esta es la persona que Ankai vio antes de dispararle a un zombie con 3 arrows El nombre a la persona es Philip Es muy famoso en la zona ribereña Antes de terminar, fue el entrenador jefe del club de tiro con arco de aquí Fue una figura que ganó medalla de plata en el certamen deportivo federal Se dice que cuando llegó el día del juicio final, esta persona estaba enseñando en el club Cuando de repente aparecieron zombies en el club y todos entraron en pánico Solo él protegió tranquilamente a más de 100 personas con el arco y la flecha en la mano Es una lástima que algunas de estas personas se infectaran y otras fueran devoradas por zombies Además, no tenía ninguna habilidad de gestión Por lo que al final solo pudo convertirse en un lobo solitario y un llanero solitario Pero su fuerza está fuera de toda duda Y ni hablar de esos mismos lobos solitarios supervivientes Ni siquiera las tres grandes bandas que hay delante de la orilla del río están dispuestas a ofenderle Es una existencia relativamente especial en la zona ribereña Ankai y Philip solo tienen un lado, y no saben qué es lo que Philip pide para sí Después de pensarlo, condujo el auto hasta la puerta del refugio Abrió la única puerta del refugio y le pidió a Mary que liberara el auto Mientras llevaba un rifle en su espalda, se acercó a Philip Philip, cuánto tiempo sin verte Ankai dio un paso adelante para saludar Él y Philip también se conocían En ese momento, al ver a esta persona con tres flechas y un zombie Ankai se sorprendió como Deva y de inmediato se adelantó para hacer amigos El método de la amistad también es muy sencillo Bastan unas cuantas latas de carne Ankai se come a toda la familia solo y no tiene hambre Además tiene la habilidad de buscar comida en la basura Si bien es cierto que a veces la comida le entra en un estado de mayor estrés En realidad nunca le ha faltado comida Y estuvo bueno incluso sin comida En última instancia, esto se debe a que no sale todos los días a buscar como otros supervivientes Su eficiencia de búsqueda es relativamente alta, por lo que puede dedicar más tiempo a mejorar Cuando actualices, inevitablemente ignorarás las reservas de grano Cuando te des cuenta, las reservas de grano en el almacén se estarán agotando Esta es la fuente de la llamada tensión De hecho, cada vez que su comida está tensa, inmediatamente sale a buscarla y luego regresa con un montón de comida La verdad es que nunca se ha preocupado por este bocado de comida Así que tenía comida enlatada extra para hacerse amigo de Philip Por supuesto, los dos eran conocidos en general Y al propio Philip no le faltaba comida Por lo que no aceptó el regalo de Ankai en ese momento Pero en cualquier caso, los dos han tenido una relación y se les puede considerar como buenos conocidos No te he visto desde hace mucho tiempo Philip sonrió levemente Se trata de un hombre más maduro y estable, tiene unos cuarenta años, pero sigue siendo guapo Con un fragmento de cabello rubio brillando al sol Usted es un invitado distinguido, vamos, no se quede afuera, entre y siéntese un rato La puerta se abrió y Ankai invitó a Philip al refugio Por supuesto, Philip no se negó y siguió a Ankai y entró Al igual que Curry, Philip estaba sorprendido por todo lo que había en el refugio Pero su expresión no era tan exagerada como la de Curry, sino que sus ojos estaban ligeramente abiertos Mostrando una expresión curiosa Esto es y lo hizo él mismo Antes de que Ankai pudiera hablar, Mary, que había estacionado el auto, habló directamente Punto 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 Ankai se quedó sin palabras No había planeado decir que dos personas lo hicieron esta vez Sabía que Mary definitivamente no lo admitiría, pero aún estaba un poco deprimido cuando otros lo bloquearon ¿Lo hiciste todo tú solo? Philip realmente se sorprendió esta vez Por supuesto, no sería tan estúpido como para pensar que Ankai construyó esta casa él mismo Eso sería realmente estúpido Pero mire la capa reforzada en el refugio y observe las filas de equipos cuidadosamente ordenadas ¿Quién se sorprenderá si lo cambian? Ankai llevó a Philip por el santuario y los dos últimos llegaron a la sala de reuniones en el segundo piso En realidad, era una oficina normal en el taller, pero Ankai la transformó en una sala de estar Hizo algunos muebles sencillos a través del sistema y los colocó aquí Que también puede usarse como un lugar para que él y Mary se relajen y se entretengan Ah, solo pueden descansar Todavía no tienen entretenimiento En cuanto a las demás estancias, actualmente el primer piso está sin uso La mitad de la oficina del segundo piso está sin uso Y la otra mitad ha sido transformada por Ankai en una sala de estar Un estudio y comedor, dos dormitorios y dos baños De esos que se pueden duchar Este es el lugar donde él y Mary viven a diario Por lo que planeará especialmente aprovechar al máximo el espacio del taller No hizo un plan muy detallado, sino que puso todo junto Aunque está limpio y ordenado, parece algo anodino De hecho, Ankai solo utilizó menos de una décima parte a la fábrica farmacéutica El taller en el que se encuentran es uno de los tres talleres de la fábrica Detrás de este taller hay dos talleres También había zombies antes, pero todos han sido eliminados Además, hay un edificio de oficinas especial Un almacén sobre el suelo con la misma superficie que el taller y un almacén subterráneo Ankai no sabe qué tan grande es el área, de todos modos, es grande Eligió este lugar como refugio al principio Por un lado porque es una fábrica farmacéutica Que tiene una gran cantidad de materias primas necesarias para fabricar medicamentos Y la otra razón es que las paredes de esta fábrica farmacéutica Son mucho más altas que las de las fábricas ordinarias Y la altura ha alcanzado los 4 metros Para muchos, es absolutamente imposible que los zombies entren a través del muro Por lo que los zombies que existían en la fábrica antes eran básicamente trabajadores Varados aquí o personas comunes y corrientes que se escondieron cuando llegó el día del juicio final Pero fueron capturados después de esconderse Infección, eventualmente convertida en zombie Para una fábrica tan grande, y más aún para Ankai y Meri Es más que suficiente para que vivan 20 personas Incluso se puede decir que si se eliminan el baño, la sala de estar y la cocina Es solo una oficina de taller Es casi suficiente para 20 personas por habitación Por lo que el área es muy grande Ankai y los demás pueden vivir donde quieran Elegí este taller porque es el más cercano a la puerta de la fábrica Por lo que es más cómodo entrar y salir Los dos se sentaron y Ankai le sirvió un vaso de agua a Filip antes de mirarse Eres un visitante raro, ¿por qué piensas en mí aquí? Desde que repelió a la banda de perros salvajes, Ankai se ha vuelto famoso en el área de la orilla del río Y ahora toda el área de la orilla del río es casi desconocida para él Estoy aquí para unirme al refugio Filip cogió el vaso de agua, bebió medio vaso de agua y dijo Parecía que tenía un poco de sed y sus labios estaban un poco agrietados Pero su cabeza mental estaba bien y sus ojos eran tan agudos como los de un águila ¿Quieres unirte al refugio? ¿Por qué? Ankai estaba un poco sorprendido Basándose en lo que sabía sobre Filip, de hecho, no sabía mucho Pero por el simple encuentro que tenían ante ellos Probablemente podía sentir que Filip era una persona a la que le gustaba la tranquilidad Y no le gustaban los lugares concurridos Y se ve muy frío y apuesto, no importa qué, encaja en el entorno de un héroe solitario Por eso, Ankai nunca pensó que Filip tomaría la iniciativa de pedir que lo admitieran en el asilo Pensó que faltaba gente a su disposición y no quiso invitar a Filip en el pasado ¿Por qué no es bienvenido? Filip frunció el ceño En realidad no lo es, Ankai negó con la cabeza Solo como decirlo, siempre siento que eres como un héroe solitario Naturalmente, Ankai dice la verdad Después de escuchar su explicación, Filip sonrió y meneó la cabeza impotente En este mundo, los héroes solitarios también tienen que comer Por no mencionar que yo nunca me considero un héroe solitario Simplemente no me gusta hablar demasiado Si realmente no fuera sociable, pensarías que iría a un club de tiro con arco ¿Eres entrenador? Yo también quiero comer Tan pronto como Filip dijo estas palabras, su apariencia de héroe solitario se derrumbó instantáneamente Uh, bueno, yo juzgo a las personas por su apariencia Ankai admite que es superficial Entonces, ¿qué dices? ¿Estás dispuesto a dejarme unirme? Filip miró a Ankai y preguntó Por supuesto, Filip, no puedo pedirte que te unas Ankai sonrió y extendió la mano Al mismo tiempo, frente a él, evitó el panel de miembros de Filip Muy bien, excepto que la agilidad es ligeramente inferior a la de Mary Solo nivel 4, todos los demás atributos superan a Mary, y también superan a Ankai En términos de efectividad de combate personal, se puede decir que Filip los ha superado por completo Las habilidades también son muy buenas Filip tiene un nivel 3 de conducción, un nivel 2 de electricista y un nivel 1 de maratón Este maratón no es el de la columna Ankai skills, sino un maratón deportivo Si tiene habilidades, significa que Filip se ha entrenado especialmente y ha alcanzado el nivel profesional, pero es relativamente débil Por supuesto que tiene muchas otras habilidades para la vida, pero esas no son importantes Lo que realmente importa son sus habilidades de tiro Nivel 8 de tiro con arco Aquí es donde Filip realmente destaca Es más ágil que el nivel 5 de Mary y está en tercer nivel superior en cuanto a registro Es un auténtico deportista profesional y se encuentra entre los mejores Por supuesto, su lealtad no es tan alta como la de María, solo uno es más leal Pero esto tampoco está mal Después de todo, Ankai y Filip solo se habían visto una vez antes y no tenían una amistad profunda En el panel de miembros del sistema, la lealtad se divide en 7 niveles De arriba a abajo, son muy leales, leales, relativamente leales, ordinarios, desleales, de doble ánimo y traidores No hace falta decir que el traidor es el tipo que traicionará al refugio y es relativamente leal Parece de primer nivel más alto que el ordinario, pero en este nivel, mientras Ankai no esté a la altura de la otra parte La lealtad de la otra parte es solo que la voluntad ascendente no disminuirá Lo importante es mantener la situación actual inquebrantable, luchará heroicamente cuando se encuentre con una batalla y, en teoría, no traicionará Un nivel más alto de lealtad solo representa el grado de reconocimiento que una persona tiene del refugio Cuanto mayor sea el grado de reconocimiento, más fuerte será la iniciativa subjetiva Por ejemplo, la lealtad de Mary es del más alto nivel, y ella trata al refugio como si fuera su propia familia Si eres más leal, considerarás el refugio como una empresa, a las demás personas como colegas y las tareas que se realizan aquí como trabajo Por supuesto, los empleados no serán ocasionales si no hay accidentes Simplemente se irán o cambiarán de trabajo En general, Ankai está bastante satisfecho con Philip La lealtad no es lo suficientemente alta como para que pueda aceptarla y las habilidades son fuertes Mientras no traicione, puede satisfacer sus necesidades mínimas Todavía no entiendo muy bien por qué quieres unirte al refugio Después de haber podido confirmar la lealtad de Philip, Ankai soltó un corazón colgante Lo único que le generaba dudas era el motivo por el que Philip se había unido al manicomio Por supuesto, era pura curiosidad No le preocupaba que Philip fuera un espía ¿Necesitas una razón? Philip miró a Ankai y dijo Simplemente pregunta casualmente, Ankai sonrió Es muy difícil que una persona sobreviva sola Tienes que tener cuidado de no estar rodeado de zombies y de los demás supervivientes Además, no tengo muchas flechas Se estima que la última media frase es la verdadera razón Hoy en día, casi toda la federación está cerrada Y cosas como las flechas, ya sean antiguas o modernas, tienen un alto contenido tecnológico Philip solo no puede fabricar flechas Cuantas menos flechas usa, más pequeño se vuelve su espacio vital, hasta que no puede sobrevivir en absoluto Entonces, unirse a un refugio, conseguir nuevos compañeros y más armas es la forma de sobrevivir El refugio Ankai se ha hecho famoso recientemente y es razonable atraer a Philip Y además, hay otra razón que me impulsó a unirme al refugio Philip no se detuvo, miró a Ankai con una expresión seria Justo ayer por la tarde, me encontré con un zombie muy extraño en el bar Green Trevine El Green Trevine Bar es un pequeño bar en la unión del Distrito Este y el Distrito Central ¿Zombie extraño? Ankai se sobresaltó un poco y preguntó inconscientemente Sí, su apariencia no es diferente a la de otros zombies La única diferencia es que este zombie tiene una barriga relativamente grande y se mueve muy lentamente No pensé mucho en ello en ese momento, pero simplemente lo maté Sin embargo, estaba listo para ir Durante la búsqueda anterior, el cadáver explotó repentinamente Fue muy poderoso Hizo estallar la mitad de la barra de enredaderas verdes y era mucho más potente que una granada Philip dijo con calma De hecho, por su mano derecha temblorosa se puede ver que su corazón está mucho menos tranquilo de lo que mostraba ¿Zombies que explotarán? El rostro de Ankai también cambió ligeramente ¿Mejorado? Solo puede pensar en esta posibilidad Tal vez lo sea, tal vez no, no es seguro en este momento Philip meneó la cabeza Su noticia es muy importante Si los zombies se actualizan nuevamente, la amenaza de los zombies seguirá aumentando Al igual que la película de zombies o el juego de zombies que has visto antes de cruzar Una vez que el zombie cambia, el peligro de todo el grupo de zombies será en gran medida ascensión No se trata solo de la fuerza de los zombies individuales Sino, lo que es más importante, la aparición de zombies mejorados aumentará la amenaza de todo el grupo de zombies En general, parece fácil acabar con los zombies Aunque la cantidad es enorme, no es difícil destruirlos en grandes cantidades siempre que el terreno sea favorable Pero una vez que se agregan zombies mejorados, es fácil que las personas se pierdan de vista entre sí Y debido a una gran cantidad de zombies comunes Si todos son zombies normales, simplemente empuja la posición directamente Sin embargo, cuando los zombies mejorados se unen La poderosa fuerza individual de los zombies mejorados hace que la gente tenga que concentrarse en el fuego para destruirlos En estos momentos, es fácil ignorar a los zombies comunes La supresión, una vez rodeado por un grupo de zombies, sería un callejón sin salida Pero si el zombie mejorado se deja solo, su poderoso poder individual puede destruir fácilmente la línea de defensa establecida por los sobrevivientes Con todo, la aparición de zombies mejorados definitivamente destruirá el frágil equilibrio entre humanos y zombies Los zombies que mencionó Philip tienen imágenes similares en muchos juegos Ankai ya había visto este tipo de zombies en juegos como Rotten Kingdom 2 y Dying Light Aunque las imágenes de zombies explosivos son diferentes en los distintos juegos No hay duda de que la amenaza de estos tipos no es pequeña Esta información hizo que Ankai se sintiera un poco pesado Su refugio acaba de estabilizarse Originalmente, había una amenaza de bandas de perros salvajes desde el exterior Como resultado, también aparecieron y mejoraron los zombies Y la vida en el futuro puede volverse cada vez más difícil Está bien, no hablemos de eso, Philip De todos modos, te agradezco mucho la noticia que me trajiste Primero deberías ducharte y luego descansar A partir de ahora, contaremos contigo para las patrullas diarias del refugio NS Es imposible tener un maestro de tiro como él sin él Para las patrullas diarias, definitivamente es mucho mejor que el propio Ankai y Mary Quizás puedas darme un arma, la verdad es que ya casi no me quedan flechas Philip se encogió de hombros y dijo, señalando el carcaj detrás de su espalda Está equipado con equipo profesional y las flechas almacenadas en su carcaj son todo lo que tiene A diferencia de las balas, las flechas se pueden reciclar, pero las flechas en sí también se agotan Si se usan demasiado, se desgastan o incluso se rompen directamente Ha pasado medio año desde el final del día Las flechas de Philip pueden durar tanto tiempo Realmente no es fácil No hay problema, también puedes pedir armas y balas, además de flechas He encontrado muchas flechas aquí Además, también puedo fabricarte flechas para asegurarme de que nunca te falte munición en el futuro Ankai dijo con una sonrisa Aquí no hay muchas flechas, solo menos de 50, que ha ido acumulando continuamente Este artículo no es común en la vida diaria, solo lo venden los clubes de tiro con arco y algunas tiendas de deportes, y la cantidad de compra general no es demasiada Después de todo, este artículo es muy difícil de usar para la gente común y puede lastimar a la gente No es rentable ¿Todavía puedes fabricar flechas? Philip se sorprendió Ciertamente Ankai sonrió Incluso puede fabricar balas, por no hablar de algunas flechas Hay cuatro grados de flechas en el sistema, a saber, flechas de piedra, flechas de hueso, flechas de hierro y flechas modernas El nivel más alto de flechas modernas puede ser fabricado por un ingeniero de nivel 3 Requiere chatarra, plástico, cuerda y pegamento En Ankai no faltan estas cosas Aunque no es rico, no es un problema sacar algo para hacer flechas Y las flechas son lo mismo que las balas Hay 30 en una unidad Solo necesita un poco de material para hacer muchas flechas No lo logró antes porque no usaba arcos ni flechas y no les agregó varias habilidades Además, tiene un arma, así que le importarán los arcos y las flechas Por supuesto, los arcos y las flechas también tienen las ventajas de los arcos y las flechas Una de las mayores ventajas es el disparo silencioso Por muy bien equipada que esté una pistola con silenciador, siempre hay ruido Sin silenciador, no es más que un ruido de arma muy fuerte Con un silenciador, el ruido de arma se puede suprimir, pero no es necesario eliminarlo por completo El silenciador funciona bien contra zombies, pero cuando se trata de humanos, las deficiencias de la pistola quedan expuestas Es fácil para el enemigo seguir los disparos para encontrar la posición del pistolero Además, la bala no se puede girar, lo que no favorece la posición oculta del artillero Los arcos y las flechas son diferentes Son silenciosos Los arqueros también pueden controlar activamente la dirección de los arcos y las flechas a través de la dirección del viento y del viento Mientras puedan esconderse, no es difícil matar al enemigo en silencio Philip fue a bañarse primero, luego comió algo y bebió una taza de café, y luego siguió a Ancay hasta el banco de trabajo Los materiales están fácilmente disponibles y Ancay solo fabricó unas docenas de flechas Philip extendió la mano para recoger una, la acarició suavemente, sintiendo el centro y el equilibrio de la flecha Y no pudo evitar suspirar de emoción Empecé a creer que tú mismo habías hecho estas cosas No esperaba que todavía tuvieras esa habilidad Aunque no es tan buena como esas flechas superiores, ya es muy buena Es casi tan buena como la mía Realmente es increíble Cuanto más miraba Philip, más le gustaba y, de repente, tomó el arco compuesto que tenía en la mano, pero no lo vio apuntar La flecha simplemente se clavó en el cuerpo de Gon y desapareció de su mano al segundo siguiente La flecha golpeó con precisión el marco de acero que estaba encima, produciendo un tintineo Felipe extendió su mano para atrapar la flecha caída, observó la flecha y descubrió que no estaba obviamente dañada, y quedó más satisfecho No hay problema, déjamelo a mí para la patrulla del refugio en el futuro Está bien, sostén esta pistola, por si acaso Aunque Philip es un maestro del tiro con arco, Ankai no puede simplemente proporcionarle flechas Esta cosa tiene ventajas y desventajas La ventaja es que no hay sonido La desventaja es que la velocidad de disparo y la potencia no son tan buenas como las de las armas De todos modos, Ankai y Mary los encontraron en un bar Hay muchas armas y no es un problema enfrentarse directamente a Philip Philip no se negó y, por supuesto, aceptó la pistola En ese momento, finalmente apareció el tercer miembro del santuario Aunque no era Curry, estaría bien si lo reemplazaba Philip Ankai estaba muy satisfecho Con Philip custodiando el santuario, puede salir a recolectar diversos recursos con más facilidad Y su confianza para lidiar con la pandilla de perros salvajes se ha vuelto aún más fuerte Justo cuando Ankai fue galardonado con el título de general Había un refugio formado por una gran cantidad de contenedores en la zona de almacenes de la orilla del río No podemos seguir así La reputación de nuestra banda de perros salvajes no puede arruinarse a esta manera Debemos tomar represalias y debemos matarlos Un hombre con una gran cabeza calva y llena de cicatrices rugió La represalia debe ser venganza, de lo contrario nuestra pandilla de perros salvajes será considerada como un caqui blando por los demás sobrevivientes Pero aún tenemos que discutir cómo tomar represalias Un hombre con gafas dijo Pero las gafas en su rostro no lo hacían parecer más gentil Sino que debido a los ojos entrecerrados y las cicatrices en su rostro Toda la persona parecía más peligrosa Quizás no sepas que, justo esta mañana, Philip apareció en la puerta del refugio Otro hombre gordo continuó ¿Felipe? ¿El subcampeón de tiro con arco? Imbécil, se atreve a ser enemigo de la pandilla de perros salvajes Ese tipo es muy fuerte, me temo que no somos oponentes ¿Cómo es eso? Y no te preocupes, no es necesariamente así, quizás simplemente esté ahí Pero tengo que tener cuidado De repente, se oyó un leve sonido a su alrededor Se puede ver que Philip todavía es muy fuerte en la mente a estas personas Cuando la gente común oía el rostro de Philip, no podía evitar ponerse pálido El rostro del hombre encabezado se volvió frío y golpeó la mesa vigorosamente Callaos todos Seguir así Miró al hombre gordo Ya he preguntado Philip se reunió con el hombre hace medio mes, pero no han tenido ningún contacto desde entonces Este debe ser el segundo contacto Enviaré a alguien para que lo revise En cuanto haya una nueva situación, volveré de inmediato Informar, mientras hablaba, se oyó un ruido fuerte afuera y entonces entró corriendo un joven con cabello amarillo Entre, jefe, Philip ha entrado en ese refugio Tan pronto como se hizo esta declaración, la multitud circundante se horrorizó aún más Y las piernas de varias personas comenzaron a temblar ¿Por qué entrar en pánico? Salgan El hombre en el asiento principal rugió e inmediatamente reprimió a todos los que estaban a su alrededor Sal, detente aquí Dijo el hombre de las gafas Los que pueden aparecer en esta sala son básicamente el núcleo de la pandilla de perros salvajes Después de anexar la pandilla del lobo hambriento, los antiguos miembros de la pandilla del lobo hambriento Ahora se han convertido en miembros periféricos de la pandilla del perro salvaje Y los miembros originales de la pandilla del perro salvaje ahora se han convertido en figuras centrales uno por uno No muchos, solo 20 personas Originalmente llamé a estas personas aquí porque quería que todos intercambiaran ideas y consideraran cómo lidiar con Ancai y Mary Al final no se habló de nada, pero la noticia de que Philip había ingresado en el asilo hizo que la gente entrara en pánico Además, los llamados miembros principales de esta pandilla eran originalmente un grupo de pandilleros comunes y corrientes Está bien intimidar y hostigar a la gente común Espero que puedan tener grandes talentos Eso es demasiado Todos los líderes superiores de la banda del perro salvaje también estaban indefensos, pero no pudieron resolver esta situación De hecho, entre los supervivientes hay muchos miembros de la élite Por ejemplo, Philip es uno de ellos Además de Philip, Ancai conoce a varias personas que podrían considerarse miembros de la élite social en tiempos de paz Es solo que no intentó reclutar Para ser honesto, mientras tenga suficientes puntos de habilidad, puede convertirse en un genio todopoderoso Por lo que para élites como los químicos, sus necesidades están ahí, pero no son particularmente grandes Por el contrario, es Philip y Mary un maestro del flujo de combate, algo que actualmente necesita desesperadamente Es más, incluso si quiere reclutar, es posible que la gente no esté dispuesta a unirse Cuanto más elitista seas, más arrogante serás A menos que realmente no puedas sobrevivir, no es fácil reclutar y, a veces, puede resultar problemático Al fin y al cabo, la frase cuanto más estudias, más reaccionarias está justificada en muchos casos Una persona culta reflexiona más y, a menudo, tiene su propia comprensión de las diversas situaciones de la vida Este tipo de persona, no puedo decir que este tipo de situación sea mala, pero ciertamente no satisface las necesidades de Ancai Lo que Ancai necesita son personas que sigan órdenes, no personas que encuentren fallos en todas partes Por supuesto, el refugio se desarrollará en el futuro, la escala será mayor, el personal será mayor Y definitivamente se necesitarán élites sociales similares, pero en esta etapa olvídelo, no quiere otras voces en el propio refugio En cuanto a la banda del perro salvaje, esa es otra situación Ancai no quiere élites sociales, y la pandilla de perros salvajes no puede reclutar élites sociales Incluso si es el fin del mundo, la gente decente no mira con desprecio a la pandilla, o esa sentencia A menos que realmente no pueda sobrevivir, la pandilla de perros salvajes quiere reclutar a una ex élite social Es demasiado difícil Es mucho más difícil que Ancai Por supuesto, los menos elitistas están bien, pero para decirlo sin rodeos La mayoría de los sobrevivientes, incluso las élites sociales, son simplemente gente común en tiempos de paz Nunca han tenido experiencia de combate y siempre han vivido en un entorno pacífico Ahora que se acerca el final, la mera amenaza de los zombies ha asustado a esta gente Incluso si se unen a la pandilla del perro salvaje, es realmente difícil decir cuánta ayuda pueden brindar para lidiar con Ancai Siempre me he preguntado de dónde sacó ese tipo tantas armas y balas, además de silenciadores Esas cosas son municiones ¿No registró una base militar? La gran cabeza calva dijo incómodamente Su pandilla de perros salvajes era antes una de las tres grandes pandillas, y ahora es la pandilla más grande en la orilla del río Es razonable decir que hay mucha gente, y también controlan almacenes e intersecciones de carreteras Como resultado, no encontraron ni fusil ni balas Muy limitado, y más aún el silenciador, este tema es actualmente el más confuso para la alta dirección de Wild Dogan Tal vez esta persona tenga antecedentes militares y tal vez pueda conseguir estas cosas La noticia que me llegó ayer, hace apenas unos días, es que un hombre cogió a su mujer y acabó con los zombies en un bar del sur, según los que entraron Los sobrevivientes del pasado dijeron que sólo las balas que utilizaron excedían los 500 disparos Chicos, este no es un número pequeño Ahora tenemos menos de 300 balas, así que tengo razones para creer que debe haber más balas Así que incluso si no es nuestro enemigo, no debemos dejarlo ir Cuando el hombre de gafas habló, entrecerró los ojos, dejando sólo una rendija Pero la luz fría apenas revelada demostró que estaba lleno de intenciones asesinas en ese momento Definitivamente no es posible dejarlo pasar, pero debemos encontrar una contramedida A menos que sea una acción apresurada, no podemos enviar un equipo para realizar un ataque furtivo No tiene sentido hacerlo Dijo el hombre gordo con calma La muerte y las heridas de 8 personas, para la pandilla de perros salvajes de hoy Aunque no se puede decir que sea un dolor en los huesos, pero definitivamente es muy doloroso Después de que la banda de perros salvajes se anexionara a la banda de los lobos hambrientos Sólo quedaban más de 50 personas en total Sumando los 6 jips del anterior y los 8 perdidos en el ataque sorpresa Son 14 personas, más de una quinta parte, cómo hacerlos no hace daño El refugio del otro bando estaba obviamente reforzado La fuerza era muy alta, las armas de fuego eran potentes y había muchas balas Ahora hay un filip más A menos que nos envíen a todos y tomemos todas las armas de fuego y las balas Será difícil para nosotros disparar Ese refugio Un joven detrás de la gran cabeza calva dijo Este es el mayor problema al que se enfrenta actualmente la banda del perro salvaje También está la banda del lagarto Será mejor que eliminemos a la banda del lagarto primero De lo contrario, si ambos se unen, incluso si están en un conflicto frontal Lo más probable es que no seamos sus oponentes Tan pronto como dijo esto, hubo aún más silencio en la habitación Sin embargo, no hay un camino bueno para todos Así que cómo lidiar con Ancay y la banda del lagarto Y evitar que unan sus fuerzas Estas personas necesitan pensar con más cuidado Por otro lado, la banda del lagarto estaba llena de dolor y desolación En comparación con la destrucción y la anexión directa de la banda del lobo hambriento Sin duda tuvieron suerte, pero también fueron desafortunados El comportamiento de los perros salvajes para ayudar directamente a la mano negra Les provocó grandes pérdidas y el número de miembros se redujo drásticamente a la mitad Del tamaño original de 20 personas, de repente pasó a ser de 10 personas Hablemos de ello, de qué hacer a continuación La banda de los lagartos podría haber tomado una decisión Había 5 personas en total Ahora, uno de ellos murió directamente cuando los zombies fueron asediados Ahora sólo quedan 3 personas que pueden sentarse aquí para discutir contramedidas Dos hombres y una mujer Uno de los hombres con caras enormes Dijo con cara cansada Los otros dos se miraron y ambos vieron una emoción llamada impotencia en los ojos del otro ¿Por qué no contratamos más gente? Dijo la única mujer mayor Pero antes de terminar de hablar, se detuvo El reclutamiento es sencillo, pero en realidad no es fácil hablar de ello Es similar a la situación de la banda de perros salvajes Y la banda de lagartos no es vista por los supervivientes comunes Por supuesto, la reputación de la banda del lagarto es mucho mejor que la de la banda del perro salvaje Al menos no matarán como la banda del perro salvaje Incluso si alguien entra en su territorio, en el mejor de los casos lo ahuyentarán En estas circunstancias, el asesino será elegido Para ser honestos, de hecho, ellos y la banda de perros salvajes pueden considerarse como el mismo perro mapache No es más que la matanza de menos personas, y hay un proceso de amortiguación antes de matar Por lo que la reputación es un poco mejor Pero es sólo un poco, y no es suficiente para que los sobrevivientes comunes cambien la percepción que tienen de ellos El grupo de cabrones de la banda de perros salvajes es realmente demasiado Si quieren tratar con el hombre llamado Han, deberían tratar directamente con ellos ¿Por qué nos usan como cebo? El último hombre delgado extendió la mano y dio un puñetazo en la mesa, y dijo muy insatisfecho Ahora es inútil decir que este no es un día o dos para la banda del perro salvaje Siempre han querido gobernar toda la zona de la ribera del río Pero antes de que la banda de los lobos hambrientos estuviera frente a ellos, pudimos llevarnos bien La banda de los lobos hambrientos fue anexada En ese momento, dije, dejen que estén más atentos La pandilla de perros salvajes definitivamente elegirá el momento que crea apropiado para comenzar con nosotros Es tu descuido y negligencia en el control Esto finalmente causó el problema Ahora no tiene sentido regañarte Lo que debemos considerar ahora es cómo fortalecernos y resistir el próximo ataque de la banda del perro salvaje El protagonista dijo con voz profunda Sin embargo, si hubiera una manera, ya la habrían utilizado hace mucho tiempo Y ahora realmente no tiene sentido hablar de ello O busquemos al hombre llamado Han Él puede luchar contra el ataque de la banda de los perros salvajes Si ambos nos unimos, no tendremos que preocuparnos por la invasión de la banda de los perros salvajes La mujer hizo una sugerencia que no era una sugerencia Escuché que en el refugio de Han hay muchas armas Tienen una potencia de fuego muy potente y tienen muchas balas Anteriormente, eliminaron a todos los zombies en un bar al sur y obtuvieron muchos suministros Si pueden unirse a ellos, creo que la pandilla de perros salvajes no se atreverá a actuar precipitadamente En realidad, es una buena decisión, si Han Kai está de acuerdo Sin embargo, tan pronto como bajó la voz, el hombre delgado que estaba a su lado se negó No podemos unirnos con ellos Si nos unimos a ellos, no ofenderíamos aún más a la ayuda de los dingos En ese momento, si la ayuda de los dingos pone el objetivo principal sobre nosotros ¿Qué debo hacer si no podemos evitarlo? Déjame decirte que es mejor Fortalezcamos nuestras defensas, sellemos todas las salidas y simplemente escondámonos aquí No importa cuán poderosa sea la pandilla de perros salvajes, es imposible romper nuestras defensas El problema es que no saldremos ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué pasa con la comida y el agua si no sales? La mujer replicó Ahora somos menos de la mitad de la población La comida y el agua potable todavía alcanzan para mucho tiempo Incluso si no salimos, no importa El hombre delgado era ojo por ojo No, no estoy de acuerdo No parece que tenemos miedo de los gánsteres de la banda de perros salvajes Incluso si ahora somos la mitad de nuestro personal, somos una de las tres bandas principales en la orilla del río Así que no podemos retroceder La mujer es muy valiente y sus palabras están llenas de firmeza Eso es tomar la iniciativa para encontrar la muerte Si quieres morir, muere solo, no arrastres a otros contigo Gritó el hombre Todos son compañeros, ¿se van a separar? No me calumnies, simplemente no estoy de acuerdo con tu plan Eres un hombre tan grande, tan valiente, ¿qué hombre? Simplemente no quiero que todos mueran en vano Los dos se pelearon entre sí Está bien, cállate El hombre sentado en el asiento principal finalmente no pudo evitar dar una palmadita a la mesa Lo que hizo que las dos personas en la pelea cerraran la boca Es imposible cerrar todas las entradas y salidas Aunque ahora tenemos suficiente comida y agua potable No olvidemos que la comida y el agua se echarán a perder Hoy en día, si se corta la electricidad y el agua, el refrigerador queda fuera de uso Los materiales que almacenamos ahora se estropearán pronto Por lo que, después de todo, todavía tendremos que salir a buscar suministros El refugio de Lianan es una buena opción, pero no podemos hacerlo por el momento No sé si lo notaste La gente es básicamente miembros de la antigua pandilla del lobo hambriento Las personas asesinadas también son miembros de la antigua banda Ungry Wolf Por lo tanto, no existe posibilidad de que puedan cooperar entre sí en la actuación Si les creemos credulamente, eventualmente, si te traicionan como a la pandilla del lobo hambriento No necesito decirte cómo terminará Entonces, debemos esperar, cerrar temporalmente la entrada y la salida Y esperar la próxima vez que Anne Wickdogan entre Mientras se pueda demostrar que Anne Wickdogan es de hecho un enemigo No será demasiado tarde para que formemos una alianza con él Durante este período de tiempo, pensemos más en ello Si formamos una alianza, ¿qué precio deberíamos pagar es más apropiado? El hombre del tema piensa más ¿El precio? ¿Quieres decir que todavía tenemos que darles algo? Imposible No estoy de acuerdo El hombre delgado explotó al oírlo y protestó en el acto Sí, son sólo dos Aunque se unan, deberían pagar más Las mujeres también piensan lo mismo En este asunto, ambos estaban juntos El hombre en el asiento principal meneó la cabeza y una mirada de impotencia cruzó su rostro Chicos, la idea es demasiado simple, no quieren pensar en ello La gente confía en un muro para repeler una invasión de la pandilla de perros salvajes No faltan armas ni balas Mientras nuestra pandilla de lagartos siga existiendo, la pandilla de perros salvajes seguirá existiendo Seguramente seremos el foco de la ofensiva Porque, en este caso, la gente debería unirse a nosotros Sólo, si podemos atraer la atención de la banda del perro salvaje Si nuestra banda del lagarto desaparece, serán el único enemigo de la banda del perro salvaje Eso es lo que dije, pero no lo olviden Después de todo, estamos en el frente Lo importante es que ellos pueden retirarse de la zona de la ribera cuando los perros salvajes nos ataquen Son pocas personas y tienen un auto La evacuación es muy cómoda ¿Podemos comenzar de nuevo en otro lugar? Punto 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 Y no tenemos que pagar demasiado, basta con mostrar sinceridad Si realmente son hostiles a la banda de perros salvajes Creo que están dispuestos a tener más gente para compartir la presión El líder habló lentamente, esta vez nadie tenía objeciones Además, hay una noticia que quizá aún no conozcáis El ex subcampeón de tirofilip ya se ha unido al refugio de Anne Ahora son más poderosos, así que no pensemos que podemos tener ventaja si tenemos más gente De hecho, realmente peleamos Si te levantas, nuestro lado no es necesariamente el oponente de Anne Tan pronto como salió esta declaración, los otros dos se sorprendieron Esta vez finalmente no tenían nada que decir y pensaron en ello Y los dos se sintieron impotentes y estuvieron de acuerdo Todos habéis pensado en ello últimamente y dentro de unos días discutiremos cómo demostrar nuestra sinceridad Es precisamente por esta oportunidad que podemos comprobar si realmente son hostiles a la pandilla de perros salvajes Queremos unirnos Pero no puedo creer completamente en Anne Es necesario hacer preparativos con antelación para que Anne pueda ser un clavo comprado por el perro salvaje El líder dio la última palabra y marcó el tono para el refugio unido de Ancay Estos, Ancay no los conocía Después de que Philip se unió al santuario, el personal del santuario se amplió Y finalmente pudo salir y recolectar recursos con más facilidad La madera sigue siendo la prioridad, incluido el cemento El cemento necesario para reforzar el refugio es enorme y, después de todo, debe fabricarlo él mismo Para hacer cemento se necesita cal y arena, lo cual no es difícil de resolver, pero no hay un cono en espiral Por lo que es necesario cavar un poco usted mismo con un pico, pero el problema no es grande Philip se encargó de proteger el santuario Después de dejar suficientes municiones y armas, Ancay condujo el automóvil, llevando a Mary Y salió de la ciudad nuevamente, y comenzó a recolectar materiales para la construcción El objetivo de salir esta vez sigue siendo encontrar madera, pero también encontrar puntos de recolección de otros recursos Por ejemplo, todo tipo de metales, piedras, arena, cal, etc., que son igualmente importantes No necesitan el sólido conocimiento profesional de Ancay Solo necesita observar constantemente el terreno circundante El sistema le dará algunos métodos de juicio y luego usará herramientas para excavar La dificultad es cien veces más fácil que la de los mineros reales, y la cosecha puede ser mucho mayor De hecho, si puedes, lo mejor es encontrar una mina Desafortunadamente, ya se lo ha pedido a Mary y Philip La ciudad en la que se encuentran actualmente es, después de todo, una ciudad pequeña Al depender de un río que atraviesa la ciudad, se ha desarrollado una buena industria de transporte fluvial interior Pero eso es todo Los recursos mineros y forestales no son abundantes aquí, e incluso la superficie de tierra cultivable es muy pequeña No hay necesidad de pensar en minas ya construidas Ancay solo puede explotarlas por sí misma de manera sistemática El destino seguía siendo el lugar donde anteriormente se registraban los registros A lo largo del camino se detuvo varias veces para comprobar el terreno A través de la interfaz minera del sistema, encontró una mina de cobre, una mina de hierro y una mina de cal Estas minas solo estaban en su línea de visión Entonces habrá una luz diferente, que es invisible para los demás Ancay probó varios golpes con un pico de hierro Básicamente, con un golpe se pueden obtener alrededor de 5 piezas de mineral Y cada 3 o 4 golpes, el suelo se hundirá parcialmente Se puede decir que la eficiencia de la minería es bastante buena Y en el proceso de minería, la arena aparecerá como una criatura compañera Esta configuración es bastante buena, al menos no necesitas que Ancay busque arena específicamente Cuando llegamos al lugar de la tala, continuamos talando los árboles Además, para fabricar flechas para Philip también se necesita mucha madera para hacer astas de flechas Y los hornos y hornillas también necesitan madera como combustible En resumen, no se utiliza madera en ningún momento Demasiada El proceso de tala es relativamente tedioso Ancay es responsable de talar los árboles y Mary es responsable de transportarlos De hecho, la madera se puede incluir directamente en la mochila Tal como lo hizo con la minería hace un momento Pero debido a que se trataba de una tala a gran escala, la mochila no podía contener mucho Por lo que Ancay cerró activamente la operación de ingreso de madera a la mochila La fuerza física de Mary es limitada y necesita descansar después de mudarse Y Ancay no baja a la sierra de mano para ayudar Los dos cooperaron entre sí y pronto llenaron la mayor parte del carro ¿Quién? Para Justo cuando Ancay estaba a punto de continuar cortando el árbol El sonido de advertencia de Mary Vilo de repente detrás de él Inmediatamente dejó la sierra de mano y cambió el revólver Siguiendo el sonido, yin yin chuechú pudo ver varias figuras en el bosque a lo lejos ¿Quién eres? Detente o dispararemos Ancay también gritó La falta de refugios y puntos de ocultación hacen que sea fácil ser atacado por el enemigo Por lo que no se atreve a ser descuidado No me malinterpretes, somos los sobrevivientes de Elanta No tenemos malicia, por favor no nos hagas daño Un hombre salió de detrás de un gran árbol, levantó las manos y dijo con pánico en su cara Esta persona viste ropas andrajosas, sus manos están sucias, su cabello y barba también están en mal estado Sus mejillas son delgadas y su tez está cetrina, lo que demuestra que la condición de esta persona no es buena ¿Dónde están los demás? Salid Ancay no bajó su arma y siguió apuntando ferozmente al oponente Todos son mi familia, salgan, no dejen que la gente los malinterprete El hombre suspiró y gritó detrás de él Entonces una mujer y tres niños salieron de detrás del árbol Su situación es similar a la de los hombres, especialmente los tres niños que tienen demasiada hambre como para mantenerse en pie El más pequeño es un niño con lágrimas en el rostro Este señor por favor ayúdenos, no tenemos comida, no tenemos ropa, no tenemos agua, no tenemos armas, no tenemos nada, ya no podemos vivir El hombre suplicó, con voz extremadamente sincera Entonces, ¿cómo llegaste desde Elanta? Ancay preguntó Nosotros, en realidad originalmente teníamos estas cosas, pero la comida y el agua se consumían en el camino También nos encontramos con una bestia infectada con el virus y estalló una batalla Durante la batalla, nuestros armas se perdieron La nuestra la familia también está dispersa, y mis dos hijos también están muertos Yo, lo siento por ellos, mientras el hombre hablaba, las lágrimas corrían por sus ojos La esposa y los niños que estaban detrás de él también comenzaron a llorar, especialmente los dos niños más pequeños, que lloraban fuerte Ancay chasqueó los labios y se sintió bastante infeliz en su corazón Lo más importante es ver a los tres niños con ropas andrajosas, llorando miserablemente y sentirse incómodos Al mismo tiempo, se sentía más difícil por la pareja Ha pasado un tiempo desde que viajé a este mundo, pero Ancay básicamente nunca ha visto a un niño Porque en un mundo así es difícil incluso para los adultos sobrevivir, y mucho más para los niños Aquellos que pueden alimentar a sus hijos en este entorno son personas maravillosas Y esta pareja, si no hubieran mentido, ya había mantenido a cinco niños antes El mayor podría haberlos seguido para buscar suministros, pero los dos más pequeños, no, miren a estos tres niños No es demasiado grande para subir y es casi imposible salir a buscar suministros Viéndolo hambrientas que se ven estas personas, cada vez más delgadas, ¿qué más puede decir Ancay? Ven aquí Hizo un gesto al hombre con la pistola para que se acercara El hombre se acercó obedientemente Giró de vuelta Ancay dijo Luego revisó brevemente el cuerpo del hombre y se aseguró de que no tuviera ningún arma en su cuerpo Y luego lo hizo pararse al otro lado María, ve tú En cuanto a las otras cuatro personas, la esposa del hombre no dijo nada Los tres niños también eran dos mujeres y un niño, por lo que Ancay no debe haberlos buscado en el pasado Como mujer, María es muy conveniente en este momento El proceso de registro corporal también se fue acelerando uno por uno Los demás se quedaron quietos y nos movieron Ancay no bajó la guardia En cuanto sintiera que algo andaba mal, dispararía lo antes posible Afortunadamente, estas personas parecen ser personas realmente honestas Con sol o algunos materiales de vida insignificantes y un pequeño cuchillo hecho con parches Y sin otras armas aparte de ellas Señor, no tenemos ninguna mala intención Por favor, denos algo de comer Podemos saltárnoslo, pero los niños, los niños morirán de hambre si no comen El hombre suplicó Ancay suspiró y sacó algo de comida de la bolsa No quería admitir que había sufrido un infarto Se limitó a mirar a esas personas, especialmente a los tres niños Que estaban tan hambrientos que casi se habían quedado sin hambre Cuando salía, Ancay no llevaba mucha comida Pero nunca llevaba siempre raciones para un solo día Al fin y al cabo, nadie sabía si habría algún accidente Por ejemplo, ahora esto es un accidente Después de recibir la comida, el hombre estaba tan agradecido que tuvo que hacer una reverencia ante Ancay Los tres niños tenían mucha hambre desde hacía mucho tiempo y se olvidaron un poco de la comida El más pequeño se atragantó porque comió demasiado rápido Ancay le pasó rápidamente algunas botellas de agua, lo que hizo que se atragantara El niño se tranquilizó Al ver que su hijo finalmente comía algo, el hombre sonrió a gusto Ancay miró al hombre y luego le entregó una caja de latas y una botella de agua Tú también comes, los niños no pueden pasar hambre, eres su padre, tienes que cuidarlos y tienes que comer una comida completa El hombre volvió a derramar lágrimas, le dio las gracias y tragó saliva Ancay no tenía prisa en ir a trabajar, sino que encontró un lugar para sentarse Después de que el hombre terminó de comer, llamó al hombre a su lado y le hizo algunas preguntas El nombre del hombre era Carter Brown, su esposa Karil Brown y sus tres hijos, dos mujeres y un niño Se llamaban Egie, Ailey y Alex, desde el mayor hasta el menor Por supuesto, todos se llamaban Brown Son de Lanta, la ciudad donde vive el hermano de Jack, el antiguo líder de la banda del lobo hambriento Al hablar con Ancay, me enteré de que la situación en la Torre Aylan es mucho más grave que aquí La ciudad en la que se encuentra ahora se llama Bout, una ciudad relativamente grande entre las docenas de ciudades que la rodean El tamaño de la Torre Aylan es mucho más pequeño que el de Bout Por lo tanto, ningún ejército federal ha eliminado jamás a los zombies Si hay zombies, tanto la cantidad como la densidad son mucho mayores que en el lado de Bout Debido a esto, casi no hay supervivientes solitarios en Ailanta Porque si estás solo, definitivamente no vivirás mucho tiempo y todos deben sobrevivir en un grupo Los Brown eran originalmente una familia numerosa de más de 20 personas No solo Carter y su familia, sino también sus parientes Se reunieron para construir un pequeño refugio Aunque la vida es difícil, definitivamente no es que no puedas vivir Es una lástima que Piz no sea culpable El refugio formado por su familia, que ocupaba un pozo como base Fue recibido por otro refugio más grande y, finalmente, condujo al asesinato Tras pagar el precio de varios familiares, escaparon como familia Como resultado, fueron atacados por tres bestias zombies poco después de que salieran de la Torre Aylan El resultado fue que originalmente eran una familia de niños Después de dispersarse por completo, Carter hizo todo lo posible para reunir a su familia Pero aún así, su hija mayor y su hijo mayor murieron en la boca de la bestia zombie Al decir esto, Carter volvió a derramar lágrimas en su rostro Carter era originalmente ingeniero eléctrico, y su esposa, Karil, había trabajado como contadora En una gran empresa antes de casarse y tenía talento en registros y estadísticas Ankai pensó por un momento Si no tienes otro lugar a donde ir, ¿qué tal si te unes a mi refugio? Simplemente me falta gente aquí, claro, si no quieres no te obligaré No, estoy dispuesto, gracias señorán, estamos dispuestos a unirnos a su refugio Carter dijo con gratitud, y la federación se puso de pie y se inclinó ante Ankai Expresando su propia gratitud Inscribir a los Browns en el santuario no fue un ataque al corazón La razón es que hay escasez de personas en el refugio, y los Browns son elegidos porque tienen tres hijos Este punto es muy importante Después de todo, los hijos son siempre la debilidad de sus padres No creo que Ankai sea muy insidioso De hecho, puede proporcionar a los Browns un entorno de vida cómodo y suficientes suministros para sobrevivir Además, en realidad no quiere utilizar a los niños como rehenes Su propósito es simplemente eso Mantener la lealtad de los Brown En cuanto a cómo juzgó que esos tres niños debían ser hijos de los Brown, ¿no es muy sencillo? Se puede saber con sólo mirarlo Tal como lo acordó Brown, cinco paneles aparecieron frente a Ankai Carter Brown, el propietario de la familia, tiene 35 años y es ingeniero eléctrico con conocimientos muy avanzados en este campo Su lealtad es leal, lo que la sitúa en segundo lugar después de muy leal y ya es relativamente alta Caril Brown, que este año cumple 30 años, fue maestra de jardín de infantes antes de graduarse Tiene buenas habilidades educativas, así como habilidades de consuelo y su lealtad es lealtad Ella está en el mismo primer nivel que su esposo En cuanto a los tres niños, el nivel de habilidad es relativamente bajo Es comprensible Después de todo, todavía son jóvenes y el bajo nivel de habilidades no es necesariamente algo malo Especialmente en el caso de los niños, el bajo nivel de habilidad demuestra que son buenos en algún aspecto determinado La inversión no es lo suficientemente grande, si Ankai la necesita, se puede ajustar en cualquier momento En cuanto a la lealtad, los tres niños son todos más leales, de primer nivel que sus padres Esto también se puede entender Después de todo, por lealtad, los niños pueden no entender bien el significado Los Brown son diferentes Son adultos Han visto todo tipo de cosas en la sociedad También han experimentado las penurias y adversidades después del final del día Ahora por fin han encontrado un lugar dispuesto a aceptarlos, y Ankai todavía luce muy bien Para una persona amable, un lugar así es demasiado difícil de encontrar Con gratitud, es razonable obtener la evaluación de lealtad de segundo nivel Ahora que hay más gente, Ankai ya no puede recolectar recursos No es una razón complicada La razón principal es que el Jeep solo tiene dos asientos Ahora también es necesario que la parte trasera del vehículo tenga asientos Por lo que, naturalmente, no puede estar lleno Considerando que los niños aún son pequeños, el copiloto entregó tres niños La mayor, ella y a Brown, se sentó en el asiento, sosteniendo a su hermanito y hermanita Y el matrimonio Brown y Mary se sentaron en la madera detrás Ankai fue el responsable de conducir y condujo hasta el refugio Con unas cuantas personas más, la presión alimentaria vuelve a aumentar Si bien es posible salir a recoger suministros, ya se pueden realizar algunas labores de precaución Ankai primero envió a los Brown de regreso al refugio y distribuyó armas y municiones a Carter y Caril Después de promover la defensa del refugio de Ascensión, llevó a Mary de regreso a las afueras nuevamente Esta vez, necesitaba recolectar algo de arcilla La arcilla también es una criatura compañera de varias vetas minerales Y algunas pueden excavarse por cierto al recolectar mineral Quiere hacer algo sostenible Cajas de cultivo, edificios, se pueden utilizar para cultivar cultivos y hierbas Materiales necesarios Madera 4, arcilla 2 La jardinera es uno de los equipos sostenibles que ofrece el sistema La jardinera fabricada tiene una superficie de tan solo un metro cuadrado Afortunadamente, se necesitan muy pocos materiales No falta madera o similares, pero no hay suficiente arcilla Este tipo de jardinera tiene diferentes densidades de plantación dependiendo de lo que se plante Y esto es solo la caja de plantación de nivel más bajo También hay cajas de plantación grandes, cajas de plantación avanzadas, cajas de plantación eutróficas, etc. Cuanto más alto sea el nivel, más cultivos se plantarán y la producción y la calidad de los cultivos seguirán la ascensión Además, si quiere plantar, necesita al menos la habilidad granjero El mínimo es el nivel 1, y puede plantar algunas plantas que sean mejores para alimentar Por ejemplo, las patatas, como las calabazas, como el trigo, etc., como las frutas y las hierbas Necesitan un nivel más alto de habilidades de agricultor para lograrlo Por supuesto, no hay necesidad de ascender a un nivel tan alto en este momento Porque por el momento no le faltan medicamentos En realidad, la comida no es necesaria, pero siempre es bueno prepararla con antelación Después de todo, actualmente no sabe cuánto tiempo tardará el cultivo en madurar En el juego, el tiempo de juego es generalmente de 1 a 2 días Pero como máximo de 4 o 5 días para madurar En realidad, es más de una hora, pero no está jugando ahora Así que aunque tarde varios meses en madurar, es normal Si, si haces preparativos con antelación, incluso si algo vuelve a suceder, no tendrás prisa Afortunadamente, el área del refugio es lo suficientemente grande Yankai hizo 40 jardineras de una sola vez En este momento, puedes ver los beneficios de más personas La principal fuerza de combate del refugio es el mismo, Mary y Phillip Ahora con Carter es suficiente por el momento Karil, Eri y otras no son muy efectivas en la lucha, pero son suficientes para cuidar las plantas Y no necesitan hacer cosas demasiado complicadas Siempre y cuando rieguen a tiempo todos los días y eliminen las malas hierbas de paso Además, Ankai no se atrevió a poner todas las jardineras en el patio Para ser honesto, el muro exterior del refugio no era invencible y no se descartaba la posibilidad de ser violado Así que solo puso 10 jardineras en el patio con plantas adentro Buscó 40 semillas de zanahoria, en cada caja de siembra se pueden plantar 4 Colocó las otras 30 jardineras en el techo del taller Las partes superiores eran planas y anchas y el terreno era elevado Si las miras desde abajo, no puedes ver esas jardineras De las 30 cajas de siembra, 10 se utilizan para plantar patatas En cada caja de siembra se pueden plantar 3 plantones de patatas Lo que hace un total de 30 plantones de patatas Hay 5 cajas de plantación para plantar calabazas Y también hay 3 calabazas por caja Los últimos 15 se utilizan para cultivar trigo Ankai no se queda sin otras semillas Pero por un lado, considerando su nivel de habilidad Es el más fácil de cultivar estos cultivos En segundo lugar, los cultivos que eligió son todos cultivos con grandes rendimientos Y una nutrición relativamente completa Incluso si un día hay una verdadera escasez de alimentos Todos estos cultivos pueden usarse como alimento Cuando Ankai colocó las cajas de siembra una por una Philip y la familia Brown abrieron los ojos sorprendidos Todos son de la ciudad y básicamente no saben nada sobre agricultura Y ha pasado tanto tiempo desde el final Que nunca han oído hablar de nadie que haya plantado nada Por supuesto, esto probablemente se debe a que son ignorantes Aunque las técnicas agrícolas no están ampliamente difundidas en la sociedad moderna No están difundidas en todo el mundo Pocas personas aparte de los verdaderos agricultores lo sabrán También es normal Para cultivos como las patatas y los rábanos Que tienen piel dura No es mucho más difícil plantarlos que las flores Además, incluso si hay personas que tienen tales habilidades Serán promovidas en todo el mundo Imposible, nadie sería tan estúpido Hoy en día, es posible encontrar una gran cantidad de suministros Mientras tengas cuidado, no es difícil sobrevivir Si no hay ninguna carga, incluso se puede vivir muy bien Sin embargo, mientras salgas a buscar Inevitablemente te encontrarás con peligros Si puedes cultivar tu propia tierra en casa Siempre que haya suficiente fuente de agua El ciclo puede ser casi infinito No hay necesidad de salir a correr riesgos Ni de preocuparse por morir de hambre Si alguien tiene tal habilidad y es conocido por los forasteros ¿Qué pasará? Los afortunados son buscados y los desafortunados serán devorados Por esos grandes refugios y se convertirán en herramientas para la agricultura Entonces, incluso si alguien tiene esas habilidades No se le promocionará ¿No está bien cultivarlas en silencio por tu cuenta? Recuerde, todos deben guardar silencio La noticia de que vamos a resguardar todos los cultivos no debe ser conocida por los demás Han, es mejor mover estas 10 cajas de siembra a lugares donde los demás no puedan notarlo Philip dijo con voz profunda Han Kai pensó por un momento Encendió el sistema y encontró algo llamado luz solar La luz del sol y los edificios pueden proporcionar la luz solar necesaria para que las plantas crezcan en interiores Materiales de producción Piezas eléctricas 5, metal 10, vidrio 3 Nota La densidad de distribución es de al menos una lámpara por metro cuadrado y un máximo de 5 lámparas Dado que es arriesgado colocarlo en el exterior, se puede trasladar completamente al interior, siempre que se garantice la ventilación y la luz La ventilación está bien resuelta y la luz se puede sustituir por luces solares La dificultad de fabricar lámparas solares no es alta El problema principal es el vidrio Se necesitan 5 unidades de arena para fabricar cada pieza de vidrio Hoy en día, la arena ya no es un material escaso para Han Kai, por lo que se necesitan 40 macetas para plantar Si es así, puede fabricar 200 lámparas solares de una sola vez y completar directamente el número de lámparas solares Es solo que esta cosa necesita electricidad Si solo hay un generador, todavía no sabe si es suficiente o no Pero vale la pena intentarlo, y también puede colocar parte de las jardineras en el taller Hay ventanas alrededor del taller, que pueden satisfacer una cierta cantidad de luz Hicieron lo que dijeron Vaciaron por completo el almacén que originalmente pertenecía a la fábrica farmacéutica El almacén había sido registrado muchas veces anteriormente No había muchas cosas útiles en él Se llevaron casi todos los medicamentos y solo unos pocos muy afortunados quedaron fuera Después de vaciar el almacén, Han Kai trasladó las 40 cajas de siembra y comenzó a fabricar lámparas solares Quema arena, territe metal y combina partes eléctricas Debido a que es un edificio relativamente avanzado, la experiencia que brinda es muy rica Solo ha fabricado más de 30 luces y se abrió paso nuevamente Esta vez, le dio las habilidades a campeón de tiro en percepción Campeón de tiro, puede ascender efectivamente la precisión de tiro y la estabilidad de las armas de fuego A Han Kai nunca le ha gustado el combate cuerpo a cuerpo Cuando acaba de cruzar, no hay forma de luchar contra los zombies de cerca Ya que sus armas de fuego y equipo se enriquecieron gradualmente Así como la aparición del silenciador, comenzó a concentrarse en los ataques de largo alcance Y ahora ha abandonado por completo el combate cuerpo a cuerpo ¿Para qué usar un cuchillo si se puede usar un arma de fuego? ¿No huele mal con un solo disparo? Las habilidades de combate tienen diferentes enfoques Fuerza principalmente Poder de ataque de ascensión y velocidad de ataque Agilidad ascensión es flexibilidad y movimientos de acción Percepción ascensión ataque de largo alcance y capacidad de ocultación de búsqueda Fuerza física ascensión resistencia y capacidad antigolpe Sabiduría ascensión equipo de armas y varios complementos Si tomas la ruta de batalla, de hecho, los cinco aspectos principales son indispensables Especialmente el aspecto sabiduría Las armas recogidas en el exterior estarán dañadas y las balas serán insuficientes En este momento, es necesario que sabiduría venga a ayudar Por lo tanto, no hay futuro para tomar la ruta de batalla en la etapa inicial Porque varias veces hasta ahora, incluso si Ancay puede recuperar todos sus puntos de habilidad y luchar Es posible que no pueda formar un sistema de combate maduro Por el contrario, es debido a la principal sabiduría añadida Aunque su sistema de combate está lejos de ser perfecto Su efectividad en el combate no es débil Ahora que el maestro sabiduría tiene suficientes puntos de habilidad Ha pasado el periodo más difícil de la etapa inicial Por lo que ahora finalmente puede agregar algunas habilidades de combate para fortalecerse Continuando con los negocios La existencia del sol es en realidad una especie de protección para los usuarios del sistema Plantar en el exterior es fácil que la gente lo note Y considerando otros factores de riesgo que puedan existir Plantar en el interior es la mejor opción Las plantas necesitan luz solar Antes de cruzar, Ancay sabía que muchas herramientas pueden proporcionar luz solar para la siembra en interiores Después de llegar a este mundo Juzgó que el nivel de tecnología en este mundo debería ser suficiente Pero donde encontrar el equipo relacionado es un problema Mucho menos conveniente que la fabricación de sistemas El enorme almacén fue vaciado y utilizado como zona de plantación Ancay instaló las luces solares una por una Conectó los cables, puso en marcha el generador Y toda la casa de plantación parecía de día cuando la luz bajó ¡Guau! ¿Es esto realmente útil? En el futuro, ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin comida Los tres niños saltaron emocionados En comparación con los adultos, la capacidad de los niños para resistir el hambre es menor Aunque los Brown han proporcionado a los tres niños la mayor cantidad de comida posible a lo largo del camino Los pequeños siguen teniendo suficiente hambre y finalmente tienen un conocimiento más profundo de la comida Ahora que la casa de plantación está inaugurada oficialmente Significa que habrá un flujo constante de alimentos en el futuro Los tres pequeños, que ya están hambrientos, en este momento sólo están felices y emocionados Quiero ver las semillas en la caja de siembra germinar y crecer ahora mismo Florece y da fruto El trabajo de plantación de la casa llegó a su fin y Anka y continuó fortaleciendo el refugio Con la ayuda de los Brown, el trabajo de fortalecimiento del refugio comenzó En sólo cinco días, reforzó todos los lugares que pudo tocar Este tipo de fuerza defensiva, incluso si el oponente usa RPG, es difícil derrumbar las paredes y el techo en poco tiempo El factor de seguridad de todo el refugio es más que un poco En este punto, Anka y continuará buscando con Meri en el Distrito Sur Los suministros allí son muy ricos Ahora el refugio tiene cinco bocas más que comer Aunque el área de plantación ya se ha establecido y las semillas están creciendo rápidamente Según las indicaciones del sistema, estas plantas tardarán un mes en crecer Pero la comida en el refugio no alcanza para un mes Por lo que salir a buscarla se ha convertido en un trabajo necesario Philip continuó en el refugio, siendo responsable de la seguridad y el entrenamiento por otro lado La familia Brown puede tener cierta capacidad de lucha gracias a Carter Pero está al nivel de la gente común Karil y los tres niños casi no tienen capacidad de lucha, lo que requiere entrenamiento Este no es un momento de paz No significa que puedas tener una buena vida si tienes conocimientos y cultura Si la escala del refugio continúa expandiéndose en el futuro Puede haber diferentes divisiones entre la construcción y producción a tiempo completo Y la seguridad de combate a tiempo completo Pero definitivamente no se puede hacer esto ahora Todos son un posible poder de combate Y Anka y no lo desperdiciará casualmente Cuando salí, una figura me bloqueó el paso ¿Es el señor An? Justo después de que Anka y se detuviera Meri levantó el hocico y la otra parte tomó la iniciativa de hablar Soy de la banda del lagarto Quiero hablar de algo con el señor An No te preocupes, no tengo malas intenciones El oponente levantó las manos, indicando que no tenía armas Ten cuidado por aquí Anka y pensó por un momento y le dijo a Meri Meri asintió, sus grandes ojos como reflectores, escaneando constantemente su entorno Anka y abrió la puerta, salió del auto y se acercó a la persona que estaba bloqueando el camino ¿Eres del lagarto? Sí, este es mi tatuaje Este es un hombre muy joven, con cabello corto y seco, y parece muy enérgico Tiene un tatuaje en el cuello, la cola de un lagarto, que sobresale del collar Esta es la representación de la banda del lagarto Todos los miembros de la banda del lagarto se tatuarán un lagarto en el cuerpo De hecho, no deberían llamarse la banda del lagarto Es casi lo mismo que Crawling Gun, porque los tatuajes de Lizard Gun no son necesariamente todos lagartos en el sentido literal Son criaturas similares De hecho, todos son reptiles No son más que tamaños diferentes ¿Qué fue lo que me impediste decir? Anka y no tiene malos sentimientos hacia la banda del lagarto Aunque se había extraviado en territorio del oponente y fue expulsado por este antes No disparó ni disparó en ese momento, lo que constituye un comportamiento de la cara Por el contrario, la banda de los lagartos es también la más amable de las tres bandas del pasado Por lo general, no matan a los supervivientes inocentes a la ligera y, a menudo, solo actúan después de un conflicto Generalmente, cuando la gente de la banda del lagarto sale a buscar suministros y los instala con un solo sobreviviente Siempre que el sobreviviente esté dispuesto a entregar los suministros, la gente de la banda del lagarto no le hará daño Por el contrario, es difícil decirlo, pero comparado con la pandilla de perros salvajes, incluso esta es mucho más fuerte Por supuesto, si no hay ningún resentimiento, no significa que Anka y tenga un buen sentimiento por la banda del lagarto Si es solo un refugio común y corriente, no importa, pero a Anka y no le gusta demasiado para pandillas o algo así Vine aquí por orden de nuestro líder Esperamos unirnos a usted, señor An, para lidiar con la banda de perros salvajes Señor El refugio de An fue atacado por la banda de perros salvajes antes, por favor créanme, la banda de perros salvajes Definitivamente no es el caso Aunque han perdido a varias personas, todos son miembros de la pandilla del lobo hambriento La pandilla Wild Dog por sí sola no ha perdido mucho Y hemos recibido noticias de que la banda del perro salvaje está reclutando salvajemente estos últimos dos días Gente, por lo que es muy probable que tomen medidas contra nosotros en el futuro cercano Si nuestras dos familias se separan, nadie será oponente de la banda del perro salvaje Pero si nuestros dos pueden unir fuerzas, no sólo podrán resistir los ataques de la banda del perro salvaje Sino que incluso podrán contraatacar El hombre dijo con seriedad Para ellos, la banda del perro salvaje es una gran amenaza De hecho, el refugio de Anka y también es una amenaza para la banda del lagarto Pero en comparación, la banda del perro salvaje es incluso mejor Sin embargo, para Anka y, la banda del perro salvaje no es tan aterradora Él admite que los perros salvajes ayudan a muchas personas y las amenazas definitivamente están ahí Pero a menos que los perros salvajes encuentren un arma letal poderosa que pueda destruir la pared del refugio Si sólo confían en armas de fuego para dispararse unos a otros, son completamente dignos el uno del otro Ahora hay cinco nuevas personas en el refugio Sí, tres niños son básicamente incompetentes, pero ¿y dos adultos? Aparte de todo lo demás, siempre puedes disparar cuando tienes un arma en la mano Los Anka y no necesitan que su puntería sea precisa Siempre que puedan proporcionar apoyo de potencia de fuego y puedan crear una red de potencia de fuego para suprimir al enemigo Eso es suficiente ¿Es útil entonces formar una alianza? Hay recompensas, pero no tan grandes como se esperaba Si unimos nuestras fuerzas, ¿qué podemos darnos? Anka y preguntó de nuevo ¿Qué? El hombre estaba un poco confundido por lo que dijo y miró a Anka y sin comprender, como si no esperara que Anka y dijera eso Está bien unir fuerzas, ¿pero qué me pueden dar? ¿Comida? ¿Combustible? ¿Medicamentos? ¿Otros suministros? Anka y dijo que por supuesto No le teme a la pandilla de perros salvajes, ni hablar de la pandilla de lagartos Ahora es la otra parte la que se ruega unir fuerzas, por lo que tiene la iniciativa Ya que la iniciativa está en la mano, sería demasiado estúpido no obtener algunos beneficios En cuanto así esto destruiría la posibilidad de que los dos lados unieran fuerzas Para que la pandilla de perros salvajes los derrotara uno por uno Anka y no estaba preocupado por este tema De nuevo, a menos que la pandilla de perros salvajes tenga un alma poderosa que pueda atravesar el santuario Este es invencible E incluso si el refugio está roto, Anka y no sabe cómo correr Hay pocas personas de su lado, es fácil evacuar Y hay un sistema y no hay lugar para sobrevivir en el futuro Por lo que su innato está parado en un lugar invencible No hay necesidad de unir fuerzas con la banda de los lagartos Ahora que la otra parte lo ha propuesto, no va a rechazarlo directamente Sino a ver si puede obtener algunos beneficios Si puedes, no importa si unes fuerzas una vez Bueno, estos son mis requisitos Si quieres unirte a nosotros, mostrar tu sinceridad, no lo digas simplemente, es inútil Puedes transmitir mis pensamientos y esperaré tus buenas noticias Después de hablar, Anka y se subió al coche y se alejó Solo el hombre estaba allí, comiendo su escape, y el viento era desordenado El objetivo de Anka y hoy es un hotel Para fabricar lámparas solares, utilizó todas las piezas eléctricas que tenía almacenadas durante tanto tiempo Lo que le hizo desear reponer el inventario Las partes eléctricas están relacionadas con la fabricación y mantenimiento de diversos equipos eléctricos Por lo que son uno de los materiales indispensables para la última etapa del sistema En el hotel hay una gran cantidad de equipos eléctricos, así como una gran cantidad de telas para la cama Que es lo que más necesita Anka y en estos momentos Por supuesto, hay alimentos y es necesario fabricar más colectores y purificadores de agua De lo contrario no se podrá satisfacer las necesidades del refugio Así que la tarea sigue siendo muy difícil y todavía necesita trabajar más duro Por otro lado, los Wild Dogs iniciaron una nueva ronda de planes de reclutamiento De hecho, todavía hay mucha gente que quiere unirse a la pandilla de perros salvajes Aunque las élites sociales y la mayoría de la gente común no tienen una buena visión de las pandillas La gran mayoría de la gente, incluso en el mundo del fin del mundo Mientras pueda seguir adelante, no querrá unirse a una pandilla para ganarse la vida Pero si algunas personas no están dispuestas a unirse, naturalmente otras sí lo estarán Aunque la pandilla tiene mala reputación, tiene mucha gente y abundantes suministros Incluso si sale a buscar suministros, no se trata de una o dos personas Sino al menos de cuatro a seis personas Esto garantiza en gran medida la seguridad Por lo tanto, después de que la banda de perros salvajes diera a conocer la noticia Reclutó a más de 50 personas en sólo dos días El número total de miembros de toda la banda se ha acercado a la marca de 100 Definitivamente es un número grande en la zona ribereña La pandilla de perros salvajes en el pasado no reclutaba gente Pero debido a dos razones, el número de personas no ha podido aumentar Una de ellas es la amenaza de la banda del lobo hambriento Entre las tres bandas principales de la época, la banda del lagarto estaba ubicada en la zona occidental Separada de la zona oriental por un área central y, como siempre se había mantenido a salvo La banda del lobo hambriento rara vez atacaba a la banda del lagarto Pero la pandilla de perros salvajes es diferente Está justo debajo de los párpados de la pandilla de lobos hambrientos Por supuesto, la pandilla de lobos hambrientos no puede tomar el campo de visión Para hacer que la pandilla de perros sea más grande y más fuerte Gunn advirtió que la banda del perro salvaje todavía estaba preocupada por la fuerza de la banda del lobo hambriento Por lo que no se ha atrevido a expandirse a gran escala Al mismo tiempo, debido a que toda la pandilla estaba atrapada en el cruce de la carretera Y la abundancia de suministros era mucho menor que ahora Era imposible reclutar demasiadas personas De lo contrario, todos tendrían hambre Estos problemas ya no se consideran problemas La banda del lobo hambriento ha desaparecido Y todo el distrito este está en manos de la banda del perro salvaje Alimentar a cien personas con el poder de un distrito es casi lo mismo que jugar La ambición de unificar la zona ribereña, e incluso la ciudad entera Finalmente ya no pudo contenerse y comenzó a crecer Resulta que el refugio de Ancayi y la banda de los lagartos son los obstáculos que tienen delante Para poder derribarlos, la banda de los perros salvajes también debe expandirse Son cientos de personas, lo que no es el límite actual de la banda de perros salvajes Con sus reservas materiales, pueden alimentar fácilmente a 300 personas Y estas noticias son desconocidas para Ancayi El hombre que bloqueaba el camino transmitió la respuesta de Ancayi Y el resultado despertó la ira de la alta gerencia de Lizard Gang Nunca estés de acuerdo Demasiado codicioso Pensamiento ilusorio En cualquier caso, la banda del lagarto, como una de las tres bandas anteriores No puede aceptar el chantaje de Ancayi en ningún caso De hecho, en sus pensamientos iniciales, las dos partes unieron fuerzas para preparar a Ancayi Para que les proporcionara algunas armas y equipo Dondequiera que pensaran en darles algo a Ancayi La brecha es demasiado grande, por lo que absolutamente no pueden aceptarlo Del tipo del que ni siquiera se puede hablar Tal vez les falte comida Si se utiliza la comida como arma, no sé si es posible Alguien propuso esta idea Aunque hubo quienes se opusieron Hubo quienes pensaron que se podía hacer este negocio Ahora tenemos menos gente y hay demasiada comida para comer Temo que, al cabo de un tiempo, habrá que tirar parte de ella Si se puede utilizar para sustituir armas, sería una buena opción El único problema es que no suena bien decirlo Después de todo, son una de las tres grandes bandas Pero tienen que lidiar con un refugio con sólo tres personas Invisiblemente, han perdido sus identidades Si, no sabían que en el refugio de Ancayi había cinco personas nuevas Por supuesto, incluso si lo supieran, no les importaría Después de todo, ¿cuántas de las llamadas cinco personas Podrían servir como efectividad en el combate? Ahora la pandilla de perros salvajes es su mayor enemigo Por lo que para resistir el ataque de la pandilla de perros salvajes La alianza debe continuar y no debe tambalearse Prométele, dale comida, pero recuerda, él quiere cambiarla por armas El líder de la banda Lagarto finalizó este llamado plan de alianza Le parece que mientras le des algo a Ancayi casualmente, Ancayi no lo rechazará Se puede decir que está lleno de confianza Las dos bandas actuaron por separado Ancayi llevó a Mary a comenzar otra limpieza El número de zombies en el hotel que eligió no es menor que en el bar anterior Pero el terreno del hotel le resulta mas beneficioso y, a medida que aumenta el numero de disparos Hay mas armas y mas balas, la velocidad de limpieza de zombies es mas rápida y todo el proceso es mas estable El único problema es que el spray no puede instalar un silenciador Pero afortunadamente hay menos zombies deambulando aquí en el distrito sur Y la mayoría de los zombies están encogidos en habitaciones Y esta vez, Ancayi finalmente vio a los llamados zombies explosivos Los demás lugares son iguales a los de los zombies normales La única diferencia es que el vientre de los zombies explosivos es mas grande Y está abultado como el de una mujer embarazada de 10 meses Además, camina lentamente y se balancea Después de descubrir al zombie, Ancayi inmediatamente recuperó a Mary Y, después de retirarse a un lugar que pensó que era seguro Sacó el rifle y apuntó al vientre del zombie que explotaba Auge La potencia de una bomba normal explotó en un pasillo estrecho Ancayi y Mary ya habían encontrado un escondite de antemano Por lo que no fueron arrastrados por el poder de la explosión Luego de que salieron nuevamente del escondite Se sorprendieron al encontrar que el piso del hotel había sido completamente volado Y apareció un enorme agujero en el suelo del tercer piso donde se encontraban Que conducía directamente al segundo piso Las paredes de ambos lados también se derrumbaron Y los zombies densamente agrupados en el pasaje anterior fueron asesinados directamente Ancayi echó un vistazo a la barra de experiencia y el aumento fue gratificante Este tipo de zombies asesinados por la explosión realmente le dieron experiencia a Ancayi Lo cual es realmente bueno Había más de 10 zombies explosivos en el hotel Y Ancayi logró dispararles uno por uno Al final, aunque el interior del edificio quedó completamente dañado Le ahorró muchas balas y energía Por supuesto, los electrodomésticos también resultaron dañados Afortunadamente, la cocina del hotel no se vio afectada y aún así encontraron mucha comida Solo encontramos dos pistolas pequeñas Lo cual es diferente del bar de aquí Y no se necesitan demasiadas armas para mantener la escena Los electrodomésticos son realmente grandes Se han encontrado numerosos aparatos de aire acondicionado, frigoríficos, lavadoras, etc. Así como una gran variedad de pequeños electrodomésticos Aunque muchos de ellos han estallado, muchos más han salido ilesos Ancayi movió todos estos hacia atrás, dejó los que eran necesarios y dividió todos los que no eran necesarios Es demasiado perezoso para mover cosas como madera, piedra y metal Si realmente lo necesita, puede irse a la naturaleza Es eficiente y rápido, y es mucho más cómodo que recogerlo en la ciudad Además, tiene otra gran ganancia, es decir, en el garaje subterráneo del hotel, encontró otro coche utilizable Se trata de una furgoneta muy práctica tanto para transportar personas como mercancías El coche está en muy buenas condiciones, pero no le sobra gasolina, solo le queda un trago Se estima que se estropeará si no se puede conducir mucho Con actitud de esfuerzo, Ancayi condujo la camioneta hasta la puerta del refugio antes de detenerse Después de que Carter recibió la noticia, inmediatamente salió corriendo con el bidón de aceite para repostar la camioneta Con el segundo coche podrán cargar más cosas y si necesitan evacuar, un coche más será más cómodo Si Ancayi le lanza la camioneta a Philip, aunque la lealtad de la familia Brown es bastante alta Incluso más alta que la de Philip, de hecho, siempre que estén dentro del rango de lealtad, no traicionarán La diferencia es si la orden de Ancayi se considera la primera orden, como Mary Siempre que Ancayi ordene, ella lo ejecutará sin concesiones, excepto venderla Cuando los Brown llegaron a la casa de los Brown, la posibilidad de desobedecer la orden era mayor Philip estaba en un nivel superior, pero como mucho, simplemente no estaba dispuesto a ejecutar la orden No venderían activamente el refugio Este es el efecto de la lealtad Así que no importa si le das la llave a cualquiera A Ancayi no le preocupa que la persona que obtenga la llave se escape La razón para dárselo a Philip es simplemente porque Philip se unió al refugio antes que los Brown Mientras se dé un paso adelante, será temprano Debe haber una cierta diferencia Cuando hay otro coche, la llave se le puede entregar a Carter Además, en el hotel, Ancayi también encontró varios reproductores de DVD y consolas de juegos Ahora que hay electricidad, un televisor, un reproductor de DVD y una consola de juegos Finalmente puede disfrutar del entretenimiento de este mundo Esa noche, llamó a los tres hijos de la familia de Brown para que se unieran a Mary Varias personas acudieron a la sala de recreación y jugaron juegos durante una noche y vieron una película Al igual que el desarrollo del entretenimiento en la Tierra, los juegos son varios géneros con los que está familiarizado y las películas son similares En los días siguientes, Ancayi recogió suministros por todas partes y fue perdiendo su hogar día tras día Se enviaron dos vehículos al mismo tiempo y se continuaron reuniendo diversos materiales y recursos en el refugio Ese día, Ancayi apenas se levantó y Filig lo encontró ¿Atacar activamente a la pandilla de perros salvajes? La propuesta de Filig no sorprendió a Ancayi De hecho, ya tenía este plan hace mucho tiempo Siempre ha sido un ladrón durante mil días No hay razón para estar mil días en guardia contra un ladrón Dado que ya ha estado con un perro salvaje, esperar a que la otra parte llame a la puerta es lo más estúpido Por lo tanto, después de recibir a los Browns, Ancayi planeó atacar a la Dingo Gam Parte de su propósito de recolectar piezas eléctricas en una plantación era prepararse para atacar a la pandilla de perros salvajes Porque hay un arma que requiere piezas eléctricas para fabricarse Bombas de control remoto, armas potentes que se pueden usar para ataques de largo alcance y desde puntos fijos contra grupos de enemigos Materiales necesarios Pólvora 5, Metal 2, Partes eléctricas 2 Este es el gran regalo que Ancayi preparó para los perros salvajes De hecho, desde el principio, Ancayi no estaba preparado para ser derrotado pasivamente Sino que esperaba estar más preparado y comenzar su mano cuando tuviera más cartas Pero la propuesta de Felipe le hizo reflexionar sobre ello Sin duda, es correcto prepararse más Pero la gente de la banda de perros salvajes no es estúpida Cuando él se prepara, ellos también se preparan Tal como ha habido innumerables carreras armamentistas en la Tierra No hay fin para la preparación Sabiendo que una de las partes no puede evitarlo o no puede continuar La guerra llegará después de todo En este punto, no hay posibilidad de paz entre ellos y la pandilla de perros salvajes Y debe haber una victoria o una derrota Él sintió que no estaba lo suficientemente preparado Y la banda del perro salvaje también debe pensar lo mismo Pero la diferencia entre ambos bandos es que aquí tiene una gran cantidad de municiones Lo que puede garantizar la formación de una situación aplastante en potencia de fuego Aunque en la defensa, Ancayi está claramente en desventaja Porque hasta ahora, solo 5 personas pueden jugar en su equipo Entre ellos, la fuerza de los Carter Browns sigue siendo preocupante ¿Pero qué pasa con el cambio de ángulo? Si Ancayi y los demás se colocan en el lado ofensivo Menos gente significa un traslado y una evacuación fáciles Pueden luchar en una guerra de guerrillas con la banda de perros salvajes Confiando en una gran potencia de fuego para apoyarse Pueden eliminar fácilmente las fuerzas vitales del otro Pensando en esto, Ancayi supo que debía cambiar su estrategia a tiempo Y no podía seguir siendo pasivo En cambio, debía tomar la iniciativa para atacar El equipo de monitoreo que había obtenido antes se usaba en el refugio Y ahora debería usarse aún más Antes de llegar al quinto nivel de ingeniero No pudo fabricarse el equipo de vigilancia por sí mismo Pero solo dos viajes al Distrito Sur le trajeron cientos de cámaras Y dos equipos completos Uno para el propio refugio y otro para utilizar en el campo de batalla Felipe, ven conmigo Esta vez Ancayi no se llevó a Mary En este sentido, María no pudo prestarle mucha ayuda Y fue mucho menos útil que Felipe Y esta vez, cuando salieron Ancayi y los demás no condujeron Sino que empacaron todo el equipo en sus mochilas Y entraron a la batalla ligeramente Ancayi sostenía su ballesta Y Philip llevaba su arco largo Los dos viajaban a la luz de la luna Y no molestaban a nadie Ten cuidado Caril los miró preocupada Ancayi giró la cabeza y saludó con el pulgar A las seis personas que quedaban en el refugio Y luego desapareció en la noche con Philip Su primera parada fue la puerta de la pandilla de perros salvajes Anteriormente, la sede de la banda del perro salvaje Estaba cerca de la intersección de la autopista Pero con la destrucción de la banda del lobo hambriento La banda del perro salvaje también trasladó su sede Al antiguo sitio de la banda del perro salvaje En el área de almacenamiento del este Aquí, los contenedores se utilizan como paredes Para formar una enorme fortaleza Hay faros en la fortaleza que iluminan el entorno circundante todo el tiempo Lo que garantiza que nadie pueda acercarse en silencio Obviamente, la pandilla Wild Dog también tiene generadores y gasolina Por supuesto, esto también es normal Es imposible que una pandilla tan grande no tenga nada de esto Ancayi y Philip llegaron a las cercanías de la pandilla de perros salvajes Primero observaron el entorno alrededor de la pandilla de perros salvajes Determinaron los caminos por donde salían los miembros de la pandilla de perros salvajes Y luego llegaron al edificio alto más cercano Ancayi fue responsable de colocar la línea Philip se levantó del techo e instaló una cámara en el aire En realidad, este trabajo debería ser realizado por Carter Después de todo, Carter es ingeniero eléctrico Aunque el equipo de la cámara también implica problemas de software Está claro que Carter es más profesional que Ancayi Perseverante Carter es una persona normal y corriente No debe soportar que lo tengan colgado de esa manera Por lo que sólo puede acudir a Philip En cuanto a Mary, por supuesto es posible realizar este trabajo Pero el problema es que deben garantizar un silencio absoluto esta vez cuando salgan Incluso si se encuentran con enemigos o zombies Lo mejor es eliminarlos de manera silenciosa y silenciosa Disparar es imposible, el combate cuerpo a cuerpo es demasiado peligroso Y el refugio necesita varios combatientes para protegerlo Por lo que Mary sólo puede quedarse en casa Por supuesto, no importa De hecho, cualquiera de ellos puede salir Ancayi ordenó directamente este trabajo Y Mary no sintió ninguna insatisfacción La instalación de la primera cámara se completó rápidamente No se apresuraron a intentarlo Sino que alejaron la línea y comenzaron a instalar cámaras en otras direcciones Desde el nido de la banda de perros salvajes Si vas a buscar suministros Hay cuatro caminos por los que ir En cada camino Ancayi ha instalado diez cámaras Que se encuentran en diferentes lugares y tienen su propio escondite Encontrar una parte de ella no hará que la señal se pierda por completo Cuarenta cámaras La línea finalmente se concentró en un sótano Aquí está el sótano de una casa común Ancayi también cavó más de diez metros por encima de los cimientos originales E instaló varias escotillas abiertas para garantizar que se aísle el sonido del generador E incluso si un enemigo invade Definitivamente no podrá atacar en poco tiempo Por supuesto, también está preparada otra vía de escape Ancayi cavó una docena de metros horizontalmente Y finalmente abrió un camino secundario en otra casa al otro lado de la calle Aquí quedó Philip y un intercomunicador Ancayi también lo encontró durante el proceso de búsqueda Básicamente, no se usa en tiempos normales, pero ahora se usa La depuración del equipo llevó mucho tiempo Tres cámaras detectaron que no había señal durante la depuración Philip también salió y volvió a verificar un lado Después de confirmar que no había ningún problema, los dos se volvieron a encontrar en el sótano Avísame tan pronto como haya novedades Estoy listo para atacar en cualquier momento Ancayi le contó a Philip Si estás en peligro, evacúate a tiempo Todas estas cosas se pueden descartar No te dejes caer en el peligro Nuestro objetivo es eliminar la vitalidad de la banda de perros salvajes, no hundirnos en ella No te preocupes, ya sé qué hacer Philip dijo con una sonrisa Detrás de él hay cajas de comida y agua limpia Y está listo para luchar una batalla prolongada aquí Después de toda esta última noche, Ancayi se fue en silencio Philip se sentó frente a la pantalla y comenzó a observar el movimiento de la pandilla de perros salvajes Durante los siguientes dos días, la pandilla de perros salvajes permaneció en silencio Y Ancayi no tenía prisa y continuó renovando el refugio paso a paso El refuerzo ya ha llegado a su fin y su primera tarea ahora es retirar toda la maquinaria grande de la fábrica farmacéutica que no utiliza Este tipo de equipo de producción a gran escala puede proporcionar una gran cantidad de piezas mecánicas Por supuesto, también hay algunas piezas eléctricas No estaba dispuesto a desmantelarlos todos antes La razón principal es que si puede encontrar talentos relevantes Usar este equipo a gran escala para producir medicamentos Se estima que el efecto será mejor que el que yo mismo hice mucho más rápido E incluso si el sistema fuera poderoso Una pequeña estación química definitivamente no podría compararse con este tipo de equipo a gran escala en términos de producción Pero ahora que lo pienso, ¿realmente necesito tantos medicamentos? De hecho, ya basta Si consumes demasiado, no podrás quitártelos en el momento crítico y no podrás soportar tirarlos, lo que en cambio torturará a las personas Puede que no sea necesario que coloques aquí estos equipos de gran tamaño Si el enemigo los obtiene por accidente, será más problemático Es mejor simplemente derribarlos Actualmente, Anka ya ha sido capaz de fabricar equipos eléctricos El ingeniero desbloqueado en el quinto nivel es un dispositivo inteligente En otras palabras, siempre que no sea un dispositivo que requiera control por microcomputadora, ahora puede fabricarlo Por supuesto, a excepción de vehículos de gran tamaño, pero ya puede fabricar motocicletas Estas piezas mecánicas desmontadas son perfectas para fabricar motocicletas Hazlo Anka comenzó a desmontar el equipo de la fábrica farmacéutica y fundió frenéticamente lingotes de hierro en el horno Para preparar las piezas necesarias para las motocicletas En realidad, hay muchas piezas necesarias para las motocicletas Pero según la planificación del sistema, se dividen principalmente en tres categorías Son el chasis, el sistema de transmisión y la carcasa exterior de la motocicleta Los materiales que se utilizan también son muy complejos Desde el metal hasta el caucho, desde el caucho hasta la madera, desde la madera hasta el vidrio Se puede decir que una motocicleta es en realidad una demostración de todo un sistema industrial Aunque puede que no sea de alta gama, sin duda es lo suficientemente completa Si a Anka y le pidieran que estudiara y fabricara una motocicleta por sí solo, no podría hacerlo durante el resto de su vida Como mínimo, un motor lo mataría Pero con la ayuda del sistema, no necesita comprender el conocimiento interno Siempre que su nivel sea suficiente y los materiales sean suficientes, puede lograrlo Lo primero que hay que completar es el chasis de la motocicleta Para lo cual se necesitan 200 lingotes de hierro Y es el único componente que solo requiere un material Este consumo realmente no es pequeño Incluso si Anka y está a cargo del sistema, se siente un poco difícil hacerlo La segunda parte es el sistema de transmisión, que está compuesto principalmente por motores, cadenas, cojinetes y neumáticos Se necesitan más lingotes de hierro, que son 350 piezas También necesita 50 gonas, 50 piezas mecánicas y 5 piezas eléctricas Aunque Anka y tampoco sabe cómo estas cosas pueden formar un sistema de transmisión completo, esto no le impide hacerlo El sistema de carcasa final es posiblemente el más complicado Incluyendo el tanque de combustible, se utilizan 320 lingotes de hierro, 30 de caucho, 20 de madera, 5 de vidrio, 50 de plástico En resumen, los materiales utilizados son solo integrales Esta sigue siendo la primera vez Finalmente, cuando la motocicleta estuvo terminada, todos quedaron atónitos La apariencia de esta motocicleta es muy similar a la motocicleta exclusiva de cierto campamento En un juego en línea que Anka y alguna vez jugó en la tierra La carrocería es de color negro puro La parte delantera y trasera tienen púas y los neumáticos también tienen cubierta de hierro Incluso si alguien quiere reventar un neumático con una pistola, es completamente imposible hacerlo El peso de este coche es exagerado Si no está sujeto por un soporte, una sola persona no puede sostenerlo Como fabricante de motocicletas, Anka y naturalmente tiene el primer derecho a conducir También tiene una armadura montada en un parche y un casco revestido de metal Están elegantemente vestidos Anka y enciende el motor y gira la manija Con un rugido, salió corriendo del refugio y corrió hacia el grupo de zombies más cercano a él Lo siento, lo siento, hoy me dieron un contrato después de salir del trabajo Pero me interrumpió una fuerte lluvia en el camino a casa Ni siquiera pude llamar a un taxi Me interrumpió la fuerte lluvia durante una hora, y eran las nueve y media cuando regresé Solo había tiempo suficiente Un capítulo, jajajajaja, la motocicleta se estrelló rápidamente contra un grupo de zombies en la distancia Se dice que son un grupo, pero en realidad solo hay cinco zombies Cuando Anka y vio las espinas afiladas en la motocicleta, no pudo evitar querer golpear a los zombies con el auto No había ninguna razón Este tipo de pensamiento pareció aparecer en su cerebro de la nada La velocidad de la motocicleta es lo más rápida posible y visualmente es de unos 80 pasos Los zombies se están acercando En el momento en que estaba a punto de golpear, los músculos de Anka y estaban tensos y su corazón se elevó por su garganta, listo para darse vuelta Afortunadamente, esta motocicleta tiene un peso elevado y un centro de gravedad muy estable Además, la parte delantera de la motocicleta está inclinada En el momento en que golpea a los zombies, los zombies que se aproximan son cortados en varias secciones por un cuchillo afilado Y luego son unidos a la pendiente del frente La cabeza de Anka y voló directamente hacia el cielo Al igual que en los boros, una motocicleta es una pelota y los zombies son botellas En un instante, el grupo de zombies fue derribado y quedó fuera de combate Fresco La motocicleta avanzó varias decenas de metros antes de detenerse Anka y detuvo el auto, se quitó el casco y no pudo evitar gritar La sensación de atropellar a un zombie con un coche es completamente distinta a la de acuchillarlo o dispararle con una pistola El impacto de la carne y la sangre es absolutamente emocionante Anka y es una persona a la que le gusta estar tranquila, pero como hombre, también hay ki de sangre en sus huesos Nunca antes había conducido un zombie, pero la protección de los autos comunes obviamente no es suficiente para romper a los zombies en pedazos Si pasas bien, puedes saber que si una motocicleta tan grande y pesada se cae, los adultos y los hombres fuertes no pueden sostenerla y los niños tienen poca capacidad de control ¿Qué pasa si no crees que la motocicleta la aplastó? Carter y Caril estuvieron de acuerdo con esta decisión plenamente An, ¿puedes oír? ¿Puedes oír? La banda de perros salvajes ha sido enviada, cuatro motocicletas, cuatro bicicletas, un total de doce personas, han entrado en el octavo bloque Repito, han entrado en el octavo bloque De repente, la voz de Philip sonó desde el walkie talkie que colgaba del pecho de Anka y Se trataba de la banda de perros salvajes Por fin fuera Después de un breve retraso, Anka y inmediatamente sonrió de alegría Lleva varios días esperando a la pandilla de perros salvajes, pero esta no se ha movido y él está un poco ansioso No teme que los perros salvajes ayuden a mucha gente, pero teme que los perros salvajes no puedan ayudar La escala de 100 personas todavía es resistente para él, pero si hay más personas, como 300 o 500, entonces Anka y los demás no pueden lidiar con eso La pandilla de perros salvajes definitivamente tiene la capacidad de ascender la población a ese nivel, así que antes de eso, debe encontrar una manera de deshacerse de la pandilla de perros salvajes Las bombas controladas a distancia son útiles, pero no son armas ofensivas Al contrario, son armas defensivas Anka ya ha enterrado silenciosamente las bombas en el único camino hacia el refugio para la pandilla de perros salvajes, pero el poder de las bombas también es limitado Si, después de todo, todavía no podemos darle a Will Doggan la oportunidad de seguir creciendo Antes la pandilla de perros salvajes no había podido encogerse, incluso si Anka y tenía prisa, era inútil y solo podía esperar Ahora que la pandilla de perros salvajes finalmente ha sido eliminada, sin importar cual sea su objetivo, esta es una oportunidad para Anka y Carter, Karil, vosotros llevaos a los niños para cuidar la casa Mary, vámonos Anka y dijo que iba a conducir De repente Carter dijo An, yo también quiero ir contigo Cuando dijo esto, la cara de Carter estaba un poco expectante y un poco nerviosa ¿Eh? Anka y se congeló por un momento e inmediatamente entendió los pensamientos de Carter Probablemente sintió que había estado en el asilo durante mucho tiempo y que no podía ayudar en nada, por lo que estaba un poco avergonzado Está bien, Carter El refugio también es muy importante Tú y Karil se llevan a los niños para que lo cuiden Proteger nuestro refugio es más importante que cualquier otra cosa Pero, también espero ayudarte a eliminar al enemigo Si algo te sucede, es posible que no podamos resistirnos a la banda de perros salvajes, Carter dijo con una mirada preocupada Resultó ser por eso Anka y se rió entre dientes y negó con la cabeza No te preocupes, no te preocupes por nosotros La pandilla de gringos solo ha enviado a doce personas, lo cual no es suficiente para calentarnos Entonces, esta vez te ocuparás de la casa y podrás venir conmigo la próxima vez Anka y tomó una decisión de compromiso No puede llevar a Carter a la muerte Después de todo, su tiempo de entrenamiento es corto y sus habilidades en todos los aspectos definitivamente no son comparables a las de Mary Con Mary, incluso en una situación de crisis, Mary puede salvarse, pero Carter es diferente La familia se une al refugio y no puede permitir que Carter resulte herido o incluso muera tan rápido Pero al mismo tiempo, no puede superar el entusiasmo de Carter De acuerdo Al escuchar que podría actuar con él la próxima vez, los ojos de Carter se iluminaron nuevamente Caril escuchó su conversación desde un costado Hay preocupaciones y consuelo en el rostro, lo único que no es miedo ni rechazo De hecho, todo el mundo entiende lo importante que es un refugio con comida, bebida y control Después de enterarse de que el refugio está en conflicto con la banda de perros salvajes Los Brown también se preocuparon, pero al final decidieron ir al refugio Coexistir y morir Porque incluso si se fueran ahora, sería extremadamente difícil sobrevivir, y más aún con tres niños Si te quedas en el refugio, puedes morir en la batalla o puedes vivir Si mueren, no hay necesidad de preocuparse por el futuro de los niños Aunque no han tenido mucho contacto con Ancay, pueden sentir que si tienen un accidente, Ancay cuidará bien de sus hijos Esto le ahorra preocupaciones y tiene un mayor sentido de pertenencia e identificación con el refugio También hubo una situación en la que Carter tomó la iniciativa de solicitar que quería actuar en conjunto Esto demuestra que Carter ha considerado el refugio como su propio hogar y está dispuesto a pagar una cierta cantidad de sacrificio por la seguridad de su hogar Para calmar a Carter y dejarles cuidar sus casas, Ancay llevó a Mary al octavo bloque Ancay y Philip determinaron este número de cuadra basándose en la ubicación de la cámara Originalmente era una zona residencial A ambos lados de la calle hay hileras de apartamentos Detrás de los apartamentos hay casas unifamiliares Hay dos escuelas, una comisaría de policía y varias clínicas Por supuesto, habrá parques verdes necesarios Los materiales aquí no son ricos, porque esta es una de las principales zonas controladas por los supervivientes Se ha buscado innumerables veces Básicamente ya se ha encontrado todo lo que debía encontrarse Lo que se puede dejar no se oculta demasiado Demasiado estricto significa que el valor es demasiado pequeño para que valga la pena la carga La gente de Wigdogan probablemente tuvo la idea de hacer tres trazos con fechas y sin fechas Es solo que no esperaban que cada uno de sus movimientos ya estuviera bajo la vigilancia de la cámara Cuando Ancay llevó a Mary al octavo bloque, los supervivientes generales ya se habían escondido No podían provocar a la banda de gingos ni a Ancay, así que la mejor opción era tratarlo como si no hubiera nadie que lo vigilara Los dos no quieren ayudar De hecho, al principio, Ancay tenía una buena reputación entre los supervivientes Después de todo, tiene un gran refugio, una gran potencia de fuego y no es miembro de una pandilla, lo cual es muy importante Pero después de que Ancay buscara vengarse de Barry, su reputación comenzó a cambiar Esto también es inevitable Aunque todo el mundo sabe que Barry traicionó a Ancay, siempre hay gente que piensa que Barry es para que su nieto sobreviva Es excusable Como no tienes nada que perder en Ancay, matas a Barry directamente Es demasiado Para este tipo de persona, Ancay no tiene nada que decir No importa lo bueno que sea este tipo de persona, su refugio no es necesario Y durante este periodo de tiempo, hubo personas que querían unirse al refugio de Ancay, pero todos fueron rechazados por Ancay Solo eligió a los miembros que quería, y no los quería Es inútil que vengan más Como resultado, su imagen de implacable se fue extendiendo poco a poco entre los supervivientes Aquellos que no conocen la verdad inevitablemente lo considerarán como otra banda de perros salvajes Si fuera antes, cuando llegara al bloque 8, tal vez alguien le proporcionaría alguna información, pero ahora ni siquiera puede ver a nadie y todos se esconden de él Eso es bueno, no necesita inteligencia en este momento Lleva a Mary a bordo de un edificio de apartamentos, y los dos se tumban en el borde del tejado, observando a los miembros de la pandilla de perros salvajes del otro lado de la calle Esta vez hubo mucha gente muerta por los perros salvajes Motos y bicicletas estaban estacionadas al costado de la carretera y cuatro personas se encargaban de custodiarlas Hay cuatro personas más dispersas alrededor, en guardia contra posibles ataques Esta vez no les importó y es casi imposible encontrar el resquicio de visión de la última vez En el apartamento de enfrente entraron otras cuatro personas y de vez en cuando se oían disparos Eran pistolas Había al menos dos pistolas Hay ocho personas afuera sosteniendo seis pistolas, por lo que este grupo tiene al menos ocho armas, lo cual no es un número pequeño Ankai y Mary observaron durante un rato y finalmente resolvieron el problema de las dos personas que estaban al lado de la motocicleta primero Yo me encargaré del traje verde, tú te encargarás del traje negro Ankai dio la orden y levantó su rifle, y junto con Mary, apuntaron a sus respectivos objetivos No se apresuraron a disparar, sino que esperaron en silencio Cuando las miradas de cinco de las seis personas restantes miraron hacia otro lado, Ankai habló en voz baja Disparo Ankai y Mary dispararon al mismo tiempo y los dos disparos se fusionaron en uno Dos de los cuatro miembros de la pandilla de perros salvajes que custodiaban la motocicleta a lo lejos temblaron de inmediato Y un gran chorro de sangre brotó de sus cabezas, rodando hasta el final Este cambio repentino dejó atónitos a los demás miembros de la pandilla del perro salvaje Izquierda 2, derecha 3, la voz de Ankai es muy tranquila, con una especie de indiferencia hacia la vida Bam bam Dos disparos más Esta vez, Ankai fue un poco más rápido que Mary, pero el resultado fue el mismo Las otras dos personas que estaban al lado de la motocicleta también fueron arrojadas al suelo Ataque enemigo Ocultación Los perros salvajes que estaban alrededor y que estaban a cargo de patrullar gritaron severamente para ayudar a la multitud Y rápidamente corrieron hacia el vagón de basura cercano Otros también se despertaron como en un sueño, buscando lugares ocultos Pero es una lástima que no sean militares profesionales Son simplemente una pandilla de gánsteres que no hacen nada en la calle No saben encontrar el escondite más adecuado ni identificar la dirección de la bala mediante balística Como resultado, cuatro personas buscaron refugio y tres de ellas no lograron encontrar un lugar adecuado Una de ellas incluso se escondió directamente ante Ankai y los demás Te lo doy Ankai le dijo a Mary Bien Mary asintió y le disparó al idiota con la espalda hacia sí Ankai guardó su rifle, se dio la vuelta y bajó las escaleras Definitivamente no es bueno estar en el techo todo el tiempo Los miembros de la pandilla de perros salvajes que entraron al edificio de enfrente debieron descubrir la situación Tienen mucho espacio para esconderse en el edificio y pueden confirmar con relativa tranquilidad la ubicación de Ankai y Mary Aunque solo sostenían pistolas pequeñas, si se les permitía encontrar sus posiciones y lanzar un contraataque con calma El fantasma sabía si habría una bala perdida que alcanzaría a Ankai y los demás Este tipo de situación es absolutamente intolerable para Ankai Por lo que después de suprimir por completo al perro salvaje fuera del edificio Es necesario encontrar una manera de lidiar con los cuatro en el edificio El entorno en el edificio es complicado y los métodos de lucha también varían según los cambios del enemigo Ankai bajó las escaleras con una pistola en la mano y caminó hacia el edificio del otro lado de la calle Se oyó otro disparo Un gánster que lo vio y estaba a punto de dispararle recibió un disparo en la cabeza de Mary porque estaba mostrando la cabeza Los otros dos gánsteres se asustaron y retrocedieron de inmediato, pero uno de ellos no tuvo suerte Estaba justo en el campo de visión de Ankai y no había ningún arma caliente como una pistola Ankai levantó el brazo sin comprender No, por favor, no, el pequeño cabrón lloró y estalló en lágrimas, su entrepierna estaba manchada de agua Ankai le sonrió, y justo cuando el conejito mostró una expresión de sorpresa, apretó suavemente el gatillo Ser amable con el enemigo es cruel Lo siento, pero si eres el culpable, estás en el equipo equivocado El último gánster se escondió detrás de los tres botes de basura que había a lo lejos No había ningún refugio a su alrededor y era imposible escapar Es una lástima que el bote de basura bloquee la vista de Ankai, de lo contrario, Ankai podría matarlo fácilmente Pero olvídalo, trátalo simplemente como una tarea para Mary Dejando a un lado el revólver, Ankai cortó dos machetes Al mismo tiempo, abrió el sistema, se dirigió al esquema general de agilidad Encontró la habilidad fuerzas especiales y agregó sus habilidades recién adquiridas En la mente de la gente común, las fuerzas especiales a menudo representan la omnipotencia El asalto, las explosiones, el asesinato y el acecho son casi todos omnipotentes Especialmente el poder de combate personal, como si cada uno fuera el dios de la guerra De hecho, los requisitos de las fuerzas especiales en la realidad son definitivamente más altos que los de las tropas ordinarias Pero no han alcanzado el nivel de God of War en tierra Las llamadas fuerzas especiales, en términos de armas, se refieren principalmente a armas que realizan tareas especiales Por supuesto, las fuerzas especiales en el sistema están más en línea con las fuerzas especiales en las mentes del público en general Lo que permite que una persona se desarrolle en la dirección del todopoderoso dios de la guerra El efecto de esta habilidad es la capacidad de combate cuerpo a cuerpo, la aptitud física y varias habilidades de ascensión integrales Se puede decir que esta habilidad es equivalente a la existencia de la panacea, más un poco, es una ascensión integral Ankai solo sintió que una corriente recorría su cuerpo, como si hubiera habido algunos cambios, y como si nada hubiera cambiado Por supuesto, el cambio debe haber cambiado, pero la magnitud es demasiado pequeña Pero para personas como Ankai, que prácticamente no tienen ninguna base en este ámbito, este cambio es suficientemente grande Se quedó de pie en la escalera del edificio, escuchando atentamente y rápidamente fijó las posiciones de varias personas Dos en el tercer piso, dos en el segundo piso y los dos en el segundo piso, justo al lado de las escaleras Ankai sonrió levemente y subió las escaleras Las plantas de sus pies se ralentizaban inconscientemente cada vez que aterrizaban y sus pasos eran silenciosos, lo que antes era imposible Silenciosamente llegó a la plataforma de la escalera entre el primer piso y el segundo piso Sacó un pequeño espejo de la mochila, extendió la mano por un momento y Ankai determinó las posiciones de las dos personas en el segundo piso Aunque era uno a la izquierda y otro a la derecha, el de la derecha estaba a medio camino, y la pistola apuntaba a la escalera Y el de la izquierda estaba escondido detrás de la esquina de la pared, listo para darle una muerte a Ankai Inocente Ankai sonrió y sacó una prenda de su mochila Era la chaqueta que llevaba puesta cuando la encontró por primera vez Él guardó la ropa sin romperla, pero al principio sólo la conservó como un recuerdo Y todavía había en su corazón un pensamiento de regresar en ese momento Esta idea es muy débil hoy en día Por un lado, Ankai ya ha sido nombrado y, por otro, hay cada vez más personas a su alrededor Todos confían en él y confían en él para unirse No puede simplemente abandonar a estas personas, por lo que casi es hora de decir adiós al pasado Ankai levantó la mano levemente y abandonó su ropa en la escalera ¡Bang, bang, bang! El grupo de la derecha disparó sin darse cuenta La pistola que estaba usando sólo tenía seis balas en el cargador Bajo tensión, disparó las seis balas de una sola vez y luego se dio cuenta de que sólo una voló hacia arriba ¿Qué demonios? Y inconscientemente exhaló un suspiro de alivio, y luego vio una figura oscura saltando detrás de su ropa ¡Es un Kai! Sosteniendo un machete en cada mano, sentía como si estuviera avanzando por las escaleras Podía cruzar cuatro escalones de un solo paso y correr al segundo piso en dos Después de subir al segundo piso, inmediatamente se quedó pequeño y sus pies cambiaron rápidamente como si estuvieran bailando Su cuerpo era como un trompo En la esquina izquierda de las escaleras, dibujó un enorme arco de cuerpo bajo La pandilla que estaba escondida detrás de la esquina, todavía mirando a sus propios compañeros, se acercó a Ankai y quiso disparar Pero en siete pasos, el cuchillo es más rápido que la pistola Una hoja de luz brilló como un relámpago, y la pandilla de perros salvajes detrás de la esquina, toda la mano derecha estaba rota desde la muñeca, la fractura era suave como un espejo y no se veía ningún rastro de hueso en absoluto Keiji abrió la boca con horror, y cuando el grito estaba a punto de salir, la luz de otro cuchillo le cortó la garganta y las cuerdas vocales, y el grito que estaba a punto de salir fue cortado abruptamente No hables con los muertos Ankai dejó caer una palabra débilmente y cuando se dio la vuelta, se abalanzó sobre la pandilla de gringos del lado opuesto El hombre todavía estaba cargando el cargador a toda prisa, y cuando Ankai corrió hacia él, acababa de instalar el cargador Vete al diablo, después de instalar el cargador, el perro salvaje ayudó a la multitud a disparar rápidamente Pero perseverantemente, Ankai estaba demasiado cerca de él, y solo se tambaleó un poco antes de dejarle pasar la boca de la pistola No importa que tan rápida sea la bala, no tiene sentido fallarle a alguien Tres cuchillos Uno corta los tendones de la mano, otro corta la garganta y el último cuchillo perfora el corazón Este perro salvaje parece muy joven, debe tener menos de 20 años En la tierra, todavía es un joven que no ha dejado la universidad Pero en este mundo, ya perdió la vida Ankai observó al oponente sosteniendo el mango del cuchillo, y cayó al suelo un poco Hasta que el oponente perdió completamente la vida, tomó el machete de regreso A uno de los dos cuchillos se le añadió un complemento de corte y al otro, un complemento de picado El poder tiene un gran grado de ascensión, y la calidad de los dos cuchillos también es muy buena Todos son machetes de tres estrellas, con mayor durabilidad No es fácil dañarlo y el daño es ligeramente mayor que el de los de estrellas bajas Hay dos más, Ankai regresó a la escalera y continuó caminando hacia arriba Los dos miembros de la pandilla de perros salvajes del tercer piso todavía están peleando El objetivo de su batalla son los zombies Las cuatro personas actuaron originalmente juntas Debido a la incursión de Ankai y Meri, tuvieron que separar a dos personas en la escalera para bloquear al enemigo Con solo dos personas restantes, aunque también pueden derrotar a los zombies del tercer piso La dificultad es sin duda mayor, y es aún más peligroso ¿Cuál es la situación abajo? Dispararon No sé, el enemigo debería haber sido asesinado ¿Quién es? ¿El lagarto ayudó a esos cabrones? También podría ser la persona del refugio Dije hace tiempo que no debía salir hoy Ustedes insistieron en salir, tonterías La misión de este mes aún no se ha completado ¿Quieres alimentar a los zombies? Ahora no alimentemos a los zombies Cascabeles, mientras hablaba, se oyó un estruendo estrepitoso Los dos miraron en la dirección del sonido y vieron un bulto redondo de hierro rodando bajo sus pies No es bueno Auge La granada explotó La onda expansiva barrió directamente la mayor parte del pasillo Ankai estaba de pie en la escalera con la espalda apoyada contra la pared Esperando a que el humo se disipara antes de salir El lugar donde los dos perros salvajes luchaban por la multitud ya estaba hecho un desastre Varios zombies volaron en pedazos Uno de los dos también fue asesinado Aunque el otro no estaba muerto, tenía un ojo ciego y un brazo También ha desaparecido, la sangre fluye constantemente debajo de él y no se sabe si es la suya o la de un compañero Tú, tú, demonio, morirás tarde o temprano, el jefe no te dejará ir, es una lástima que ya no puedas verlo Ankai caminó hacia adelante sin comprender, y cuando vio un golpe aleatorio, declaró el fin de esta persona No recogió los materiales de construcción, pero guardó las pistolas de las cuatro personas Cuando bajó las escaleras, oyó un disparo y Mary disparó el último tiro Cuando llegó al exterior del edificio, la última banda de perros salvajes que se encontraba en el exterior también había sido asesinada Como era habitual, las pocas pistolas que había en el exterior estaban guardadas Al cabo de un rato, Mary llegó en coche Los dos subieron todas las motos y bicicletas a la parte trasera del jeep, pisaron el acelerador y se marcharon Imperdonable Nunca lo dejes ir Ataca, ataca inmediatamente y destruye ese refugio La pérdida de las doce personas ciertamente no es grande para la pandilla de perros salvajes Pero cuando están constantemente reclutando y expandiéndose, las consecuencias se pueden imaginar cuando reciben un golpe así Los supervivientes que originalmente habían planeado unirse se asustaron de inmediato y decidieron marcharse Incluso los recién llegados que se habían unido ahora son emocionalmente inestables, lo que incluso afecta a la moral original de la banda de los perros salvajes Nadie pensó que el contraataque de Ancay fuera tan violento y feroz Además de las catorce personas anteriores, solo los miembros de la banda de perros salvajes perdidos en manos de la banda de Ancay Ya había hasta veintiséis personas, casi equivalentes a los lagartos en el apogeo Ayuda al número de personas La pérdida material también es grande Esta vez, ¿por qué la banda del perro salvaje lleva varias pistolas a los miembros que salen? Principalmente para evitar el ataque sorpresa de Ancay Pero no podían imaginarse lo feroz que era el poder de combate de Ancay Las doce personas fueron aniquiladas casi sin contraatacar Los materiales que habían sido saqueados han desaparecido, y las armas han desaparecido Eso ni siquiera se cuenta Incluso los vehículos en los que viajaban también han sido confiscados La pérdida es demasiado grande, tan grande que la banda de los perros salvajes no puede soportarla Grado Un contraataque debe ser contraatacado, pero debe haber un plan, el plan nunca cambiará rápidamente Recibí las últimas noticias El refugio ha incorporado recientemente a varias personas Se dice que han escapado de otras ciudades Hay cinco personas en total Cuando antes solo éramos dos personas, ya habíamos perdido cuando quisimos atacar En serio, ahora tienen ocho personas ¿Y si siguen reclutando gente? Hay muchas armas militares en el refugio La letalidad es mucho mayor que la de nuestras pistolas y el alcance es mucho mayor Si no los aprovechas, aún no se habrán desarrollado plenamente Si los eliminan cuando se hacen más fuertes, ¿quieres verlos volverse cada vez más fuertes? Pero hoy creo que deberíamos despacharnos a todos La banda de los lagartos ya está abolida Los demás supervivientes no pueden unirse sin la fuerza de voluntad Ahora tenemos la mejor oportunidad de atacar el santuario No debemos desaprovecharla Apoyado De acuerdo, no podemos simplemente admitir la derrota Para eliminarlos a todos de una vez Cada vez más gente está de acuerdo en lanzar un ataque general Porque en su opinión, la amenaza de Ankai en este momento ya es demasiado grande Si se deja solo, puede resultar más difícil enfrentarse a él en el futuro Esto es lo que ninguno de ellos quiere ver Ante la ira de la multitud, incluso los tres miembros de mayor edad de la banda del perro salvaje No pudieron reprimir las opiniones del grupo a menos que quisieran sufrir represalias Desde entonces, se decidió el plan para que todo el personal conquistara a Ankai y otros Por supuesto, si alguien está dispuesto a luchar contra Ankai hasta el final Naturalmente algunas personas no quieren encontrarse con el peligro Esa noche, cuando Ankai y los otros miembros celebraban la gran cosecha Cuando la multitud estaba sentada junta para una cena junto a la hoguera Una sombra taoísta apareció de repente fuera de la puerta del refugio Se acercó a la puerta del refugio Y antes de levantar la mano para llamar a la puerta La puerta se abrió por iniciativa propia Ankai apareció detrás de la puerta Por coincidencia, Ankai estaba a punto de ir al baño en ese momento Y pasó justo por la sala de monitoreo Como resultado, vio la figura afuera de la puerta de un vistazo Por lo que abrió la puerta un paso antes A él no le preocupa ser atacado por la pandilla de perros salvajes Mientras la pandilla de perros salvajes envía más de tres personas a la vez O si hay algún lugar especial Philip le informará directamente a través del walkie-talkie Como en esta situación en la que solo se envía a una persona Philip no informará nada ¿Algo? Ankai sostenía la puerta con una mano y con la otra La puerta apretaba la funda que llevaba alrededor de la cintura Si la otra parte era maliciosa Podría sacar su arma y disparar en tres segundos Yo, estoy aquí para hacer un trato El hombre dijo en voz baja ¿Comercio? Ankai se miró el uno al otro con sospecha Sí, yo, yo soy miembro de la pandilla del perro salvaje No, no, acabo de unirme a la pandilla del perro salvaje Y ya he dejado de hacerlo ¿Pueden dejarte renunciar? Ankai frunció los labios Si la pandilla de perros salvajes es tan fácil de retirar Sería algo bueno Pero, de hecho, definitivamente no es algo fácil retirarse de la pandilla de perros salvajes Incluso se puede decir que quien quiera retirarse no tendrá al final un mejor final La pandilla de perros salvajes no puede permitir que el dueño sacuda el espíritu militar Salí corriendo solo No está bien Alguien me ayudó Dejemos de hacerlo juntos No hablemos de eso Espero poder conseguir algo de comida y armas Puedo darte la información más reciente sobre los perros salvajes La información de la banda de los perros salvajes Tengo que ver si su información es útil Si es útil, por supuesto que la transacción no será un problema Ankai dijo con una sonrisa El visitante miró a Ankai unas cuantas veces antes de suspirar La banda de los perros salvajes está lista para lanzar un ataque total contra ti Ahora, la banda de los perros salvajes ha sido secuestrada por varias facciones de combate principales Las pérdidas en la banda han sido demasiado graves recientemente y no pueden soportarlo más Detente, ¿no tienes tres líderes? Es inútil Todo el mundo tiene miedo ahora Piensan que mientras existan un solo día, pueden ser derrotados y asesinados al final Las pocas personas más tranquilas ahora no tienen derecho a hablar No quiero estar contigo El perro salvaje ayudó a morir, así que espero conseguir algo de comida y armas Y luego abandonar la ciudad ¿Qué opinas de mi inteligencia? El visitante miró expectante a Ankai Ankai miró fijamente al oponente sin comprender Esperando que alguien sudara un poco nervioso antes de sonreír levemente Esta información es buena Puedo darte comida y armas, e incluso puedo darte vehículos, pero quiero que lo tengas claro Si consigues estas cosas, no habrá lugar para ti en esta ciudad Puedes irte En cualquier lugar, siempre y cuando no estés en esta ciudad De lo contrario, si me encuentro contigo en esta ciudad en el futuro, ya sabes las consecuencias Ankai dijo De todos modos, él podría matar a esa persona ahora mismo, no hay evidencia de ello Pero pensó por un momento y no planeó hacer esto Después de todo, las dos partes no tenían ningún odio Ya sea que esta persona fuera un nuevo miembro de la banda del perro salvaje o no Siempre que estuviera dispuesto a irse de aquí, ¿qué pasaría si lo dejaba ir? Siempre hay un límite para ser una persona Mientras la otra parte no viole el contenido de la transacción, no hay necesidad de matar a la persona Ankai le pidió a Mary que le trajera una pistola y 50 cartuchos de munición, así como algo de comida Luego, en agradecimiento a este hombre desconocido, cerró lentamente la puerta Antes de regresar a la hoguera, contó a los demás la información que acababa de recibir Karil, lleva a los niños al almacén y escóndelos Carter, prepárate Esta vez, a excepción de Karil y los niños, todos seremos eliminados Ankai también está listo para una batalla completa Actualmente tiene miles de balas y no le faltan armas grandes También ha fabricado una gran cantidad de explosivos, que han sido enterrados en el único camino de la banda de perros salvajes Ahora está esperando que la banda de perros salvajes lo despache Esta vez, hará todo lo posible para eliminar este cáncer por completo Sin embargo, antes de que pudiera tomar alguna acción, llamaron a la puerta nuevamente y Ankai se acercó para ver que era de la banda del lagarto ¿Ellos también recibieron la noticia? Ankai pensó eso y abrió la puerta El que estaba afuera de la puerta no era otra persona, sino un miembro de la banda del lagarto que había detenido a Ankai antes ¿Algo? Ankai se miró el uno al otro con sospecha Traje las respuestas de los dirigentes Aceptábamos su solicitud Podemos darte 100 gatos de grano como regalo de la alianza, pero nuestro grano no es gratis Necesitas usar armas y balas Cambia, ten la seguridad, nuestros requisitos no son altos Siempre que un rifle y 300 rondas de munición sean suficientes, ¿qué te parece? Es un buen trato, puedes obtener 100 gatos de comida y la amistad de nuestra banda de lagartos Cuando el joven habló con expresión orgullosa, parecía que el mayor honor de Ankai era poder practicar con ellos Ankai se miró como un tonto y solo sonrió cuando el joven ya estaba un poco avergonzado Lo siento, ya no necesito unir fuerzas contigo, y ya no necesito la amistad de la banda de los lagartos Vuelve y dile al líder que no me moleste más, de lo contrario, el hoy de la banda de los perros salvajes será tu mañana Después de todo, sin darle a la otra parte la oportunidad de reaccionar, Ankai cerró la puerta de golpe y la cerró de nuevo El joven se quedó afuera de la puerta, toda la persona estaba estupefacta y tardó mucho en reaccionar, su rostro se sonrojó instantáneamente Te arrepentirás de esto Dictó una sentencia despiadada, regresó a la sede de la pandilla lo más rápido posible y le echó más leña al fuego, repitiendo lo que dijo Ankai ¿Qué? ¿De verdad dijo eso? No quiero cara Él está despreciando a nuestra banda de lagartos y no debemos dejarlo ir Mátalo, lo importante es unir fuerzas con la pandilla del perro salvaje No es necesario unir fuerzas, solo esperar a que lo asedie cuando esté fuera Está decidido, no podemos prescindir de él en absoluto, tiene que pagar el precio de su imprudencia Todos en la banda del lagarto criticaron verbalmente a Ankai Por supuesto que lo dijeron De hecho, si ahora se apresuraran a ir al refugio de Ankai, no se atreverían Pero pronto, se les presentó la oportunidad de atreverse a despachar Ellos, ellos fueron enviados, un grupo de personas encargadas de vigilar el refugio de Ankai Regresó corriendo, jadeante e informando de la última situación Todas las personas que estaban en el refugio fueron evacuadas, y solo quedaron tres niños Ellos, ellos fueron en dirección a la banda del perro salvaje Y deberían comenzar oficialmente una guerra con la banda del perro salvaje Esta noticia sorprendió a todos en Lizardel Esta es una buena oportunidad Si, si podemos ocupar ese refugio, podremos disponer de muchas armas y municiones Y no tendremos que temer a los perros salvajes que nos ayuden en el futuro ¿Qué estás esperando? Vamos Ir juntos Dejad dos personas para vigilar aquí, y los demás irán a ocupar el refugio juntos Da una vuelta, date prisa Un grupo de personas estaba muy emocionado, incluido el líder de la banda del lagarto Todos pensaron que esta era una excelente oportunidad Empacaron rápidamente sus armas y suministros, listos para ocupar el refugio en Ankai Al mismo tiempo, la banda del perro salvaje también recibió la noticia de que Ankai y otros estaban fuera ¿Deberíamos tenderles una emboscada en el camino? ¿Estás seguro de que no lo descubrieron? ¡Claro que no! ¡Puedes estar tranquilo! Entonces prepárense, díganle a esos bastardos con hechos que la poderosa potencia de fuego definitivamente no es su confianza para ofender a la banda de perros salvajes Deberían pagar el precio por sus acciones anteriores La banda de perros salvajes puso en marcha rápidamente el plan Más del 90% de toda la banda se armó rápidamente y actuó en grupos, preparando una emboscada en el camino por el que debían pasar Ankai y los demás Las dos grandes bandas fueron enviadas juntas, alarmando a los demás sobrevivientes de la ciudad Cuando todos supieron que Ankai iba a pelear de frente con la pandilla del perro salvaje, todos quedaron atónitos Y cuando supieron que la pandilla del lagarto iba a tomar una mano negra contra el refugio Ankai, estaban un poco enojados y molestos Enfadado porque la ayuda de Lizard no era moral y molesto por no haber recibido la noticia con antelación En resumen, con el envío de Ankai y su grupo, toda el área de la orilla del río de repente se volvió turbulenta Y parece que los zombies estaban preparando el campo de batalla para ellos ¿An, de verdad está bien que hagamos esto? Carter había prometido ayudar antes, pero después de todo, seguía siendo una persona normal Aunque había pasado por algunas batallas, había cambiado mucho menos que Ankai La idea de ir a la guerra con la pandilla de perros salvajes lo estará esperando Y las piernas de Carter están un poco suaves y su rostro está un poco pálido No te preocupes, estaba preparado Ankai dijo con una sonrisa ¿De verdad, de verdad? Eso es realmente genial, Carter sonrió de mala gana Obviamente las palabras de Ankai no pudieron disipar sus preocupaciones internas Mientras hablaba, giró la cabeza y miró en la dirección por donde venía Que era la dirección del refugio, y siempre se sintió un poco preocupado Está bien, vámonos, todos en la pandilla de perros salvajes ya nos están esperando, no los decepciones Ankai dijo, continuando avanzando Esta vez, cuando salieron, no condujeron un automóvil ni montaron una motocicleta Sino que avanzaron únicamente con sus piernas Un grupo de tres personas, después de caminar unas cuantas cuadras, finalmente llegó a una posición no muy lejos del punto de ayuda para perros salvajes Justo cuando estaban a punto de entrar a la calle, Ankai se detuvo de repente ¿Qué ocurre? Carter preguntó rápidamente No es nada, solo encontré a unos tipos furtivos Parece que la banda del perro salvaje está tratando de darnos un gran regalo, pero es una lástima que se sientan decepcionados Ankai sacó un control remoto de sus brazos, miró la calle vacía frente a él, sonrió levemente y extendió su mano para presionar el botón del control remoto Un segundo, dos segundos, tres segundos, está roto Carter conoce los planes previos de Ankai, por lo que también está esperando la explosión Como resultado, esperó y esperó y no hubo respuesta, y su rostro no pudo evitar ponerse pálido Sin embargo, justo antes de que su voz llegara a su oído, de repente se oyó un violento estallido detrás de él Carter giró la cabeza y descubrió que el lugar de la explosión era en realidad la dirección de donde venían An, esto, esto, no te preocupes, es solo un regalo para la banda del lagarto Ankai giró la cabeza y dijo con una sonrisa En este momento, las calles cercanas al refugio se han convertido en un mar de llamas Una docena de personas estaban dispersas en cada esquina de la calle La mayoría de ellas estaban hechas pedazos y solo una persona todavía lloraba en el suelo, luchando por sobrevivir ¿Por qué, qué diablos está pasando, mis piernas, mis piernas? Fue el líder de la banda lagarto quien gritó En el momento de la explosión, reaccionó rápidamente Empujó a un compañero en dirección a la bomba y no murió directamente Sin embargo, le faltaban las piernas por debajo de las rodillas y le habían introducido una pieza de hierro en el abdomen La sangre fluía desesperadamente Dejad de aullar, ¿no es obvio? Hay una emboscada entre vosotros, nada más Se oyó una voz indiferente El hombre que aullaba miró hacia arriba y vio una cara familiar ¿Felipe? ¿Tú, cómo estás? ¿Por qué aparecí aquí? Jeje, Anne esperaba desde el principio que atacarás el refugio, así que te he estado esperando aquí desde anoche Si no te mudabas, Anne originalmente planeó dejarte ir Es una lástima que hayas elegido tu propio callejón sin salida, lo cual no es de extrañar que estemos aquí Philip dijo sin comprender Déjame ir, por favor déjame ir, puedo darte dinero, puedo darte comida y armas La banda del lagarto será tuya a partir de ahora, siempre que puedas, soplo Una flecha afilada atravesó directamente la garganta de la persona Con los ojos muy abiertos, con desgana y desesperación, cayó lentamente ¿Banda de lagartos? Una banda de basura, te da vergüenza decirlo Philip se burló, colgó el arco largo detrás de su espalda, miró a su alrededor, luego se dio la vuelta y se fue Después de que se fue, una figura salió de cada esquina de la calle Eran los sobrevivientes que estaban alrededor Miraron a la pandilla de lagartos que estaba siendo atrapada por la bomba y hubo un destello de terror en sus ojos Nadie pensó que An-Kai tuviera algo así en sus manos El lagarto ayudó a usar su propia vida para experimentarlo de manera constante Y los demás sobrevivientes también recibieron una lección de lo que vieron frente a ellos Se estima que después de este incidente, nadie en la zona de la ribera del río se atreverá a hacerse una idea del refugio An-Kai Este es el verdadero propósito de An-Kai al elegir matar directamente a los miembros de la banda del lagarto con una bomba Él solo quiere usar una fuerza poderosa para asustar a todos aquellos que tienen fantasmas en sus corazones El sonido de la explosión a lo lejos atrajo la atención de muchas personas Y los miembros de la pandilla Weird Dog que estaban escondidos en los rincones oscuros a ambos lados de la calle también se sorprendieron Justo cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal y se prepararon para escapar Vieron que An-Kai sacó lentamente otro control remoto de su bolsillo No es bueno Weird Sal de aquí Alguien gritó, pero era demasiado tarde Cuando An-Kai presionó el botón, un gran evento de fuegos artificiales se desarrolló lentamente frente a An-Kai y los demás Las llamas se elevaron hacia el cielo, volando por todo el cielo en cualquier momento, acompañadas de varios cuerpos y extremidades rotas La explosión solo duró más de 10 segundos, pero una calle entera quedó destruida y había algunas personas llorando en la calle Pero no pudieron despertar la incomodidad y la misericordia de An-Kai Cruzó la calle caminando, sacando constantemente controles remotos, y las explosiones continuaban ocurriendo a su alrededor Para esta batalla, An-Kai utilizó todos los explosivos que había fabricado Para fabricar estos explosivos, utilizó casi todas las piezas eléctricas que tenía en sus manos Por supuesto, los resultados fueron excelentes Varios bloques volaron en serie y la fuerza de trabajo desplegada por la banda de perros salvajes Tuvo una tasa de pérdidas de más del 90% ¿Cómo confirmaste su ubicación y... Carter estaba tan asustado que de todos modos no podía pensar en eso An-Kai, quien usualmente sonríe con ellos, es en realidad un personaje aterrador y asesino Cámara María respondió por An-Kai Sí, son las cámaras He dispuesto cámaras y bombas en todos los caminos que conducen al santuario de la pandilla de perros salvajes Originalmente planeé darles una sorpresa cuando la pandilla de perros salvajes atacara el santuario Pero Philip me recordó que tal vez podría iniciar un ataque Pensé Si tomo la iniciativa de aparecer, ¿podré atraer a la pandilla de gringos para que entren en la trampa? Parece que mi plan es correcto Estos idiotas ni siquiera están a la defensiva An-Kai dijo con una mueca de desprecio Carter se secó el sudor frío de la frente, no sabía si reír o llorar en su corazón Shin dijo que no es que los perros salvajes ayudaran a los estúpidos Sino que nunca pensaron que tendrían tantas bombas en sus manos Entre otras cosas, el número de bombas detonadas en An-Kai recientemente superó el centenar Dispersas en tres calles, y más de treinta bombas fueron colocadas en cada calle Esto lo hizo él mismo a través del sistema Aunque los materiales utilizados son simples, tiene un gran poder y puede volar a las personas en pedazos directamente a corta distancia Si la distancia es un poco menor, se sacudirá hasta la muerte por la onda expansiva Solo si la distancia es lo suficientemente grande se puede evitar Resultó herido Sin embargo, el área de recepción es limitada y la distancia de una bomba significa que está muy cerca de otra bomba Las personas que se esconden en el piso superior tampoco están seguras La explosión anterior destruyó directamente varios edificios Por lo que Carter pudo ver, al menos una docena de personas quedaron enterradas vivas por los edificios destruidos o cayeron desde gran altura Pero sea como sea, es casi una vida de nueve muertes Aunque no murió, resultó gravemente herido En el entorno actual, una alta probabilidad de lesión equivale a la muerte Así que incluso si esas personas se quedan solas, no podrán sobrevivir Las bombas instaladas por Ancai son más que eso Son solo personas en otras calles sin pandillas de perros salvajes Por eso, antes de abandonar la sala de vigilancia Philip ya ha retirado los receptores de señal de otras rutas Aunque Ancai los presione accidentalmente Incorrecto, no te preocupes por explotar Incluyendo la explosión en la banda del lagarto Todas fueron cámaras organizadas silenciosamente por Ancai La banda del perro salvaje y la banda del lagarto no esperaban las cámaras Ni tampoco esperaban inesperadamente las trampas como bombas Como pensaba Carter, nadie se habría imaginado que Ancai tuviera tantas bombas en la mano Si solo se tratara de una o dos, no importaría en absoluto Solo una docena de personas murieron o resultaron heridas Y los perros salvajes ayudaron Pero cuando el número de bombas supera un cierto límite El cambio cuantitativo puede desencadenar un cambio cualitativo La aterradora letalidad aplasta instantáneamente a la pandilla de perros salvajes hasta la muerte Actualmente quedan menos de 10 personas vivas en la banda del perro salvaje Principalmente los originales Los tres líderes y sus guardias Cuando Ancai se acercó a la pandilla de perros salvajes Los tres líderes de la pandilla de perros salvajes todavía estaban de pie en el contenedor Mirando el fuego aún sin extinguir en la distancia No reaccionaron hasta que Ancai apareció ante sus ojos Disparame y mátalo No podemos dejarlo ir, mátenlo Fatih y la mujer están gritando El otro hombre parecía avergonzado Si pierdes, pierdes ¿Qué más puedes decir? Ya no es un problema que Ancai no se ocupe de ellos En el pasado, los perros salvajes eran muy poderosos Desde el principio de su existencia Fueron muy crueles con los supervivientes comunes de la zona ribereña Sin embargo, cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio para buscar suministros Era asesinado sin excepción No sólo eso, cuando los miembros de la pandilla del perro salvaje salen A menudo intimidan a los sobrevivientes más débiles Ante estas situaciones, varios líderes de la pandilla de perros salvajes no se han detenido Pero piensan que es bueno, después de todo, esto puede disfrazar la reputación de la pandilla de perros salvajes de ascensión Entonces, en el grupo de sobrevivientes, la pandilla de perros salvajes ha estado de duelo durante mucho tiempo Y ahora la pandilla de perros salvajes se rompe instantáneamente los huesos Incluso si Ancay y los demás no hacen nada, esperando a la pandilla de perros salvajes Debe ser la loca venganza de los sobrevivientes Vámonos, ya no es seguro quedarse aquí El hombre dijo Ignorando las miradas sorprendidas de los dos compañeros, se dio la vuelta y quiso irse Ancay no lo detuvo, sino que miró a la otra persona mientras se daba la vuelta con una mueca de desprecio Después de darse la vuelta, el hombre se detuvo Porque estaba justo a lo lejos, frente a él, en el contenedor que se suponía debía estar custodiado por alguien Ya había unas cuantas figuras más en algún momento Aunque Ancay difícilmente aceptaría a los sobrevivientes en el refugio, no endureció demasiado la relación De hecho, mientras no muriera, incluso si seguía rechazando a los sobrevivientes, estos no lo volverían en su contra Dos razones Lo primero es tener múltiples amigos y múltiples caminos, algo que un adulto puede entender En segundo lugar, Ancay ha demostrado tener fuerza Nadie quiere ofender a un hombre tan fuerte Incluso si es rechazado, solo se siente decepcionado La vida aún puede continuar No es más que la imposibilidad de disfrutar de las distintas instalaciones y materiales del refugio Pero si realmente giras tu cara hacia Ancay, ahora el destino de la pandilla de perros salvajes y la pandilla de lagartos es el mejor ejemplo Como no habían dado la vuelta por completo, ambos bandos se comunicaron Justo antes de que Ancay se enfrentara a la banda de perros salvajes, ya había notificado a los supervivientes Que habían tenido una gran disputa con la banda de perros salvajes Puede haber muchas personas que no crean que Ancay pueda derrotar a la banda del perro salvaje Pero no hay pérdida si vienen aquí a esperar y ver si la banda del perro salvaje realmente pierde Ahora si se hace realidad Estas personas que tenían enemigos con la pandilla de perros salvajes tomaron la iniciativa de levantarse ¿Qué vas a hacer? La mujer gritó de nuevo Ancay realmente no entendía cómo una persona así se convirtió en el líder de la pandilla de perros salvajes En ese momento, el gordo, con rostro sombrío, sostenía un spray en su mano, como si fuera a morir junto a él Huesos baratos, venid, venid y matadme, si muero, no os dejaré ir Matar a uno es suficiente, matar a dos, papi, os hará ganar dinero, venid aquí, venid y morid Fatty gritó En ese momento, una persona salió caminando al otro lado de la calle Ancay se conocía, se llamaba Orson, que era una persona más famosa entre los sobrevivientes La efectividad en combate es media, y no hay habilidades especiales, solo un buen personaje, una persona buena y reconocida y más prestigio entre los supervivientes Hoy ya no pediremos cuentas a nadie más Mientras ustedes arrojen sus armas y se vayan, nosotros garantizaremos su seguridad Le dijo esto al guardia de tres personas Los llamados guardias son confidentes, hay cinco personas en total Estas cinco personas eran el círculo central de la pandilla de perros salvajes antes, y ahora la pandilla de perros salvajes está a punto de ser destruida y no tienen ningún apoyo previo Todos, mírenme y yo los miraré Los cinco dieron un paso atrás Tú y los ojos de Fatty se abrieron, pero no pudo decirle una palabra Porque en el momento en que se dio la vuelta, uno de los chicos que acababa de dar un paso atrás de repente dio un paso hacia adelante Y la raga que no conocía cuando la sacó directamente al pecho de Fatty Te he soportado durante mucho tiempo, yo, se rompió Antes de que esta persona terminara de hablar, una flor de sangre irrumpió en su cabeza Es Ancari ¿No has entendido lo que dice la gente? Tira el arma y vete solo para garantizar tu seguridad Tanto Orson como yo podemos testificar y hacer cosas adicionales, y el final será un funeral En ese momento, las cuatro personas restantes no se atrevieron a decir nada y desecharon obedientemente sus armas Presta atención a tirarlo a la basura, no a ponerlo debajo de tus pies Si lo pones bajo tus pies, los dos miembros restantes de la banda de perros salvajes podrían usarlo y arrojarlo debajo de la pared del contenedor Es imposible que lo usen y ni Ancay ni Orson les darán esa oportunidad Después de que las cuatro personas se fueron, solo quedaron dos personas vivas en el contenedor Fatty aún no está sin aliento, pero a juzgar por el aspecto de las convulsiones, se estima que está casi igual La mujer estaba completamente desplomada en el suelo, no podía decir ni una palabra, solo el último hombre permanecía allí tranquilamente Si quiero redimir mi propia vida, ¿me puedes dar esta oportunidad? Conozco un almacén donde se guardan las cosas más valiosas de la ayuda de los perros salvajes Solo yo conozco ese lugar Déjame ir y dame suficiente comida y agua potable y un medio de transporte, yo te diré la ubicación del almacén El hombre dijo a tiempo Parece que no es su general quien está al final del camino